Hola. Hola a todos y a todas. Qué raro, ¿no? O sea, es súper raro esto que estemos las dos solas aquí. Ya os habréis dado cuenta, ¿no? Sí. Yo creo que... Aquí falta alguien. Aquí está el cojín de una forma por algo... Venga. Justo. Hombre, es que hoy nos falta Sandra. A ver, tampoco la miramos con cara de pena porque está en la playa. No quiero decir palabrotas, pero... Rotulándola, Sandra. Pues claro, aquí está Sandra. A ver, es que la gente dice que Sandra está ya dentro del baúl. A ver, es que tendremos que tener vacaciones también, ¿no? Como comprenderéis las periodistas y los periodistas también tenemos que tener vacaciones y los periodistas y las periodistas que cubrimos el fútbol femenino tenemos un mundial este verano. Efectivamente. Entonces, tenemos que cogernos las vacaciones, pues donde podemos. Entonces, Sandra nos está viendo, por supuesto, pero desde sus vacaciones, en la playita. No, yo tampoco quiero decir nada más porque no quiero que se me note la cara de envidia, pero bueno, vaya digita hoy que hablando de mundiales que justo... Bueno, imagino que en el chat habrá muchos seguidores del fútbol femenino y evidentemente hoy es un día especial porque tenemos programa, pero aparte de especial porque tenemos programa, también ha sido un día muy movidito, que de hecho, Andrea y yo hemos comido a las seis de la tarde o seis y media porque es que hemos tenido la prelista de... ¿Os habéis enterado? ¿Os habéis enterado de que hemos tenido la prelista del mundial? Madre mía. Pues hemos tenido esa prelista que además, pues, hablaremos de ella ahora también porque evidentemente tiene consistencia, vamos a decirlo así. Han vuelto tres de las quince, ha vuelto también Alesia, que no era de las quince, pero ha podido a sus compañeras y demás. Pero bueno, yo creo que vamos... Pero hoy nos vamos a olvidar de todo esto porque hoy tenemos una pedazo de invitada. O sea, si visteis, por supuesto, entiendo que casi todos, la final de la Champions del Barça estaba ella ahí informando en Eindhoven. No sé si... Luego se lo vamos a preguntar. No sé si es su primera aparición como comentarista oficial de un medio. Y además lo hizo súper bien. Que lo hizo de lujo, lo hizo de lujo. Pues hoy vamos a tener aquí a Laia Alessandri y nos vamos a intentar relajar después de todo el día que hemos pasado Maika y yo, que tiene telita. Totalmente. Además es que estábamos diciendo que lleguen ya a las ocho. O sea, durante el día íbamos diciendo todo lo malo del día está antes de las ocho. A partir de las ocho ya estamos con vosotros aquí, con vosotras y con Laia Alessandri, que además teníamos muchísimas ganas de que viniese. Porque también es una jugadora que... O sea, que tiene un poco de perfil, quiero ser como. O sea, porque es joven, es una jugadora, una promesa del fútbol femenino español. Total. Ay, de verdad, no me pasa ni una. Yo estaba pensando, me estoy librando hoy de hacer el gritito. Y ahora tienes que decir el grito, efectivamente. O sea, no estás andando aquí para que te diga, haz el grito, pero tu grito hoy más fuerte que nunca. Mi grito, como si fuese un grito. Perdona, es una locución perfecta. Por cierto, súper calcetines me he traído hoy, después de que el otro día me criticaseis todos en el chat, que no atraía calcetines molones. Entonces, ¿aburridos? Molones. Oye, tampoco son tan aburridos, chicos. Venga, vamos a comenzar con la presentación antes de ponernos serias, ya lo sabéis, con nuestro comentario o editorial de cada semana. Vamos a hacer el gritito para presentar a Laia Alessandri, pero avisamos a Laia de que todavía no tiene que entrar, que el otro día casi se nos fue la que Nuria Rávaro, pensando a la pobre que tenía que entrar. Pero venga, vamos a hacer, ¿eh? Andrea ha aprendido la lección, dice. Hoy en Quiero ser como, el programa de tweets de relevo patrocinado por Visa, Laia Alessandri. Invitada top, top, top que tenemos hoy. No me puede gustar más la invitada de hoy. Y bueno, como todos los que nos seguís todos los lunes, hacemos siempre un apartado que es un poco más editorial. El apartado serio del programa. El apartado serio. El único apartado serio que va a haber en este programa, bueno, no es el único apartado serio, hay muchos apartados serios, pero este apartado editorial en el que cada semana hablamos de un tema, evidentemente hoy, con la prelista de Bilda, no podría faltar... Me están mareando con la luz de vida. Ya estamos, ya lo has dicho, ya lo has dicho, dice Marta. Es que os contamos la semana pasada que tenemos una luz ahora que nos indica qué cámara mirar, pero es que de verdad que me está mareando un montón. Bueno, vamos a hablar, ya fuera de coñas, no me voy a reír porque es un tema muy serio, Andrea. Además, hemos estado en la rueda de prensa de Bilda y teníamos las dos que hemos venido en el coche juntas. La misma sensación y es una rueda de prensa de, ¿cuánto ha sido? Media hora, más o menos. En la que Jorge Bilda ha tenido la facilidad, o sea, la facilidad, no, la destreza de no decir apenas nada. O sea, es algo que es muy recurrente en la rueda de prensa de Jorge Bilda desde que empezó este conflicto de las 15 y es otra vez esquivar una y otra vez el tema del conflicto. O sea, al final, yo creo que, y voy a intentar resumirlo en más o menos un minuto para no ser tampoco, no creo tampoco que centremos mucho en este tema porque al final hay muchas cosas de las que hablar hoy y yo creo que es que vamos al Mundial y las sensaciones así sin, o sea, con algunas de las mejores, pero sin todas de las mejores que pueden ir al Mundial. Las sensaciones también que nos vamos al Mundial sin respuestas, ¿no? Después de haber vivido el conflicto más grande que se recuerda en el fútbol español en general y en el fútbol femenino en particular, nos vamos sin respuestas, con muchísimas dudas por las dos partes, pero yo creo que Jorge Bilda, que es el seleccionador, que es quien se pone delante de los medios de una forma más regular, hoy le tocaba explicar un poco todo lo que ha ocurrido en estos meses, ha vuelto a no hacerlo, ha llegado a decir que el conflicto está cerrado, que faltan algunos detalles, pero no ha explicado cómo se ha cerrado ese conflicto, entonces nosotras tenemos esa sensación como periodistas y yo creo que casi todos vosotros como aficionados tendréis, luego puedes estar a favor de quien quieras, que en este asunto puedes estar a favor de quien quieras, pero nos quedamos un poco con la sensación de rabia y de impotencia de no haber obtenido las respuestas que creo que la afición al fútbol femenino se merece. Total, bueno, sí que quiero dar las gracias a Marcos Fudfen por el raid que no acaba de hacer, así que muchísimas gracias Marcos, un beso muy fuerte y es lo que dice Andrea, es un poco la sensación de que no tenemos respuestas a muchas de las preguntas que nos surgen en este conflicto, que al final hay que decir que hayan vuelto 3 de las 15, no ha solucionado el problema, porque evidentemente han vuelto 3 de las 15, sí que es verdad que mandaron algunas más el email y que no han sido convocadas por Jorge Vilda porque él ha considerado que no eran convocables por él por motivos deportivos, según ha explicado hoy, pero sigue habiendo un número de jugadoras que se ha mantenido firme en sus principios y que ha decidido seguir en esta reivindicación hasta que de verdad haya cambios de manera tangible en la selección, empezando por Jorge Vilda, que no hay que olvidar que una de las protestas que había, la gran protesta de las 15, era que Jorge Vilda no estaba haciendo méritos deportivos o de ambición, no estaba llegando su mensaje al equipo para aspirar a grandes cosas como ganar una Eurocopa, ganar un Mundial o llegar a unas semifinales o a una final. Aquí partimos de esa base, de esas jugadoras a las que yo de verdad admiro, de hecho admiro y lo tengo que admitir, admiro tanto a las 15, o sea a las 15 que no han vuelto, por principios, a esa Mappy, a esa Patri Guijarro, a esa Pina, y también admiro a esas jugadoras que han intentado buscar una solución mediante el diálogo y que lo siguen intentando y que han considerado que había habido, porque sí que es verdad que ha habido ciertos cambios dentro de la federación y cierto acercamiento con Jorge Vilda, y han decidido que también quieren provocar aún más cambios desde dentro. Y yo aquí tengo que mostrar mi admiración por ambas, porque es muy valiente tanto lo que hacen unas como lo que hacen otras, tanto por un lado renunciar a un Mundial en el momento más clave de su carrera, como por otro lado las jugadoras que saben que mediáticamente les puede afectar el haber vuelto a la selección porque consideran que ha habido cambios y que tienen que volver también, porque es que es un Mundial, es la cita más importante para una jugadora en la élite. Y recordemos que jugadoras como Aitana Bomatí, Mariona Caldentei, vienen de ganar una Champions y al final quieren seguir compitiendo al máximo nivel y también pierden dinero y pierden patrocinadores y aquí cada uno tiene que respetar la posición de la decisión de cada una. Y luego también llegando por Alesia, Jenny Paredes, Jenny Hermoso, que también evidentemente no son de las 15 y también hay que respetar su posición porque apoyaron a sus compañeras, pero igualmente también consideran que ha habido cambios, que ha habido movimiento dentro de la federación y eso es lo que un poco también les ha llevado a ir hasta este Mundial que para, por ejemplo, Jenny Paredes puede que sea su último Mundial y al final es muy importante. Yo creo que se pueden sacar tres conclusiones para ir terminando con este editorial y es, una, hay que respetar todas las posiciones de las jugadoras, todas las posturas de las jugadoras, de las que vuelven, de las que no, porque cada una tendrá las suyas. Dos, nos estamos perdiendo, nos vamos a perder a la mejor generación de futbolistas que ha vivido España en el fútbol femenino y es una pena que vayamos a perdernos esa generación en el Mundial, hablando de Mappi y Patri, por ejemplo, entre otras muchas que se quedan fuera, pero las dos mejores jugadoras del mundo en su posición. Es que es eso que yo, y perdona que te corte antes de que termines, pero es que acabas de decir una clave que creo que no he apuntado antes, pero hemos dejado fuera de la selección, por uno u otro motivo, me da igual, o sea, pero estamos yendo a un Mundial sin Patrick Guijarro, MVP de la final de la Champions con dos goles que fueron claves para la remontada del Barça, con Mappi León, que es sin duda la mejor central o de las top tres mejores centrales del mundo, y Sandra Paños, que es la portera titular del Barça, campeón de la Champions, y ojo porque llegamos a Catacol, que es su suplente, que ha jugado a menos minutos, y ya solo es porque es que me parece algo... Sí, y además de esas dos conclusiones, yo creo que la última, y igual a la que más nos tenemos que abonar todos ahora, es que ya tenemos a estas 30, de aquí van a salir 7, descartes, tendremos a 23 el día 30, a muerte con esas 23. Hay que estar apoyando a la selección española, es verdad que hay mucha agua revuelta detrás, pero yo creo que hay que estar con ellas, hay que estar con España, vamos a ver cómo se nos da el Mundial, es una pena, porque yo creo que perdemos una oportunidad maravillosa para aspirar a ganar un Mundial, a ganar, nosotras sí lo decimos, ganar un Mundial, y yo creo que es una pena todo lo que ha ocurrido, pero a muerte. Además que, o sea, yo creo que es importante, y tenemos información de eso, de que dentro de las 15 del grupo de las jugadoras no hay ningún rencor porque hayan vuelto unas, hayan vuelto otras, todas se han respetado, todas han decidido, oye, pues yo no quiero, por mis principios no vuelvo, pues mira, yo quiero mandar el e-mail porque quiero mandarlo, porque quiero también zanjar este tema, y otras decidiendo volver, cuando le llama Jorge Vila, entre ellas se están respetando, y es lo que dice Andrea, si entre ellas se respetan, que son la mayoría amigas y conviven en vestuarios... Quienes somos los de fuera para no respetarlas, ¿no? Y para juzgarlas, al final cada uno tiene sus motivos personales, y yo creo que, bueno, que he zanjado este tema, yo creo que... Sí, ya está, ya. Que vamos a... Ya nos hemos puesto en este serie, Sandra hoy no ha participado prácticamente en el editorial, se ha borrado, pero podéis mandarla al baúl también, ¿eh? Ponemos la encuesta del baúl. Es que falta la encuesta del baúl, o sea... Ponemos la encuesta del baúl para que mandéis a Sandra, que hoy tiene el culito blando para sentarse en el baúl. Un minuto, un minuto para votar, entre Maika y yo. Madre mía, pero oye, en serio, también puede entrar Sandra, por favor, si nos queréis, si nos queréis, mandadla a ella. Mandadla a ella, por favor, en el baúl. Por favor, ay, perdón, que me he dado en el micro. No creéis que será muy complicado sacar este mundial adelante, bueno, vamos a ver. A ver, la fase de grupos es bastante asequible. Sí, hombre, sí. O sea, vamos a ser ahí. Y yo creo, fíjate, que hasta semifinales. Bueno, o sea, bueno, es que claro, es que encima, o sea, a nivel incluso económico para las jugadoras, van a tener una motivación bastante heavy, que solo por jugar la fase de grupos son 30.000 dólares. Ha entrado Reyes justo a tiempo para votar baúl. Reyes, pues espero que para votar a Maika al baúl. No, por favor, a Sandra, que Sandra está aquí. Maika, Maika, Maika al baúl. ¿Pero cuánto queda para que se termine la encuesta? Por favor, ¿alguien nos puede decir cuánto le queda a la encuesta? ¡Ay, 10 segundos! 9, 8, 7, 6. ¿Está Sandra en la encuesta entonces? Sí, claro, claro. 4, 3, 2, 1... ¿Quién? ¿Quién? No lo he oído a mí. Sandra, Sandra. ¿Y tú y yo empatadas? A la chincheta. Y tú y yo empatadas a 11. Y entonces, ¿quién? Te voy a ceder a ti la cama. Sois lo mejor del mundo, Chad. Espera, quería poner la chincheta. Muchas gracias, Chad, de verdad. Sois majísimos. Sois majísimos, de verdad. Te voy a ceder a ti la cama, porque soy buena persona. Ay, te quería poner para que se vea bien. No, más pegada. Ay, ahí, ahí, ahí. La verdad, casi piso la chincheta, de verdad. ¿Cómo te he dejado la cama? Espero que lo valores. Muchas gracias, Joli. Espero que lo valores y que me quieras por ello. Perdona, chicos, por esta… Bueno, y ahora sí que sí. Ay, ay, usad emojis de Sandra. Usad emojis de Sandra. Me encantaría que hoy fuese su emoji, el más usado, cuando está en la playa. Dice… O sea, ¿no estará viendo Sandra ahora mismo? Espero que sí. Escrito, ha firmado hoy, o sea, ha escrito en el chat, sí, sí. ¿Dónde está? Hice reyes en femenino. No sé cómo no habéis creado ya una cortinilla para lo del baúl con la canción de Karina. Estáis desaprovechando oportunidades de oro. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra pedazo de invitada de hoy, ¿eh? Qué ganas, qué ganas. Qué… Ojito, ¿eh? Ella se fue, ya todas las historias de Laia ya la conocemos, Barça, Atlético de Madrid y actualmente Manchester City. Ella se fue a Manchester a vivir una nueva experiencia lejos de España en el fútbol inglés. Dentro cortinilla. Ah, dentro cortinilla. Ay, no, ¿qué es esto? Pues empezamos por aquí. Pues si ya nos lo han puesto, empezamos por aquí. Mirad lo que escribió Laia. Esto es un documento real, ¿eh? Ella no sabe ni que lo tenemos. Estará flipando. Exclusiva de relevo. Si lo está viendo. Exclusiva de relevo. Esto lo escribió Laia en el cole. Si leéis el primer renglón, ¿qué es lo que quiere ser? Y puso futbolista. En 2010, ¿eh? Hace 13 años. Hace 13 años que Laia es del año 2000, o sea, con 10 años. Con 10 años. Con 10 años, Laia Alessandri ya sabía que quería ser futbolista y lo puso ahí en los deberes del cole. A mí esto me derrite. O sea, en realidad creo que salió en algún medio, pero bueno, es exclusiva. Queremos a coger. Me encanta. La gente pone exclusiva y tú ya te empiezas a... No, no, no. No es exclusiva del todo. Porque no me acuerdo dónde. Pero bueno. A ver, a lo que íbamos, que habíamos dicho esto, es Laia de pequeña. Laia crece y se va a Manchester, pero en Manchester ha creado su crew. Su comando ahí. Su comando, España. Aquí nos falta Lucía García, que también está en el United, pero ahí está Laia. La verdad es que, ojito, ¿eh? Oye, que hace buen tiempo incluso. Ojito a Stars 3. No sé de cuándo es la foto, pero ahí hacía un buen día en Londres. Con Ona Badge y con Leila O'Javi. Igual de este crew entero no queda tanto, ¿eh? Igual no queda tanto, ¿eh? Ahora te preguntaremos. A ver qué nos cuenta. Pero es que, aparte de... Tiene un comando español en Manchester y también tiene una doble. O sea... ¿Una doble? Sí, sí, una doble. Para cuando no le apetezca jugar los partidos. O sea, yo creo que de vez en cuando, si os fijáis que no se parece mucho a Laia en el campo, es que puede ser su hermana. O sea... Son clavadas, tía. Es una barbaridad lo súper parecidas que son. Pero bueno, su madre tiene la misma mirada que ella, fíjate. O sea... Pero es que ellas son idénticas. O sea, ellas son súper, súper, súper parecidas. Es su cloma. Este es el típico día que a ti no te apetece hacer un examen y dices, venga, voy a mandar a mi hermana. Venga, pues... Y ella, pues a jugar. Laia, como muchas otras futbolistas que nos han visitado, es modelo. Como su gran amiga también, Berta Pulladas. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos ella modelando en la playa. ¿Cómo es esta foto? A mí me encanta. Le tenemos que preguntar luego si esta foto de verdad es para... Es que además me recuerda a las típicas películas de la 1 en Dinamarca. Estoy escuchando su risa porque está flipando con la foto. Vigilantes de la Laia. Pero es que hay más. Es que ella posa en la arena, pero ella también posa en el metro. Mirad ahí. Tiene un estilo urbano y un estilo de... Yo creo que esta es ya más, ¿cómo se dice? Sesión de fotos, ¿no? Esta parece una sesión de fotos para alguna entrevista o algo. Lo del pie ahí levantado así con modelito ahí tiene... ¿Será el metro de Londres? Sí, ¿no? Sí, no, porque no leo lo que pone ahí arriba de... Bueno, pone Tren Campus. Creo que pone From, creo. No lo sé, bueno, ya luego me preguntamos. Pero hablando de modelos, ojo con su perrito. Es precioso, mira. Es precioso. Es que no podía faltar. Hay gente que utiliza... Laia ya no lo necesita, pero hay gente que utiliza los perritos para ligar. Y Laia lo sube a Instagram y es un perrito precioso. Entonces eso tiene que servir. Es un peluche brutal, mira, ¿no? Es para achucharle así con los ricitos. Teníamos otra foto con el peluchito también. Es que tiene... Tenemos un montón de fotos del perrito de Laia, por favor. Te aparece una foto de Zara Jón, ¿sabes? En plan de una... Un reportaje. Del catálogo. Ah, vale, del catálogo de reportaje del... Un sofá con la... De revista. Y por favor, la traca final. Ahora vamos a hacerle a Laia un test para ver si su inglés ha mejorado. Porque antes de... Hace igual un año. Antes de la Eurocopa. Antes de la Eurocopa. El verano pasado. Relevo le grabó este vídeo a Laia Alexandri comprobando su nivel de inglés. Escuchad, por favor. Hello, my name is Laia Alexandri. Por favor, eh. Atención. Vaya, está lloviendo otra vez. Oh, again, it's raining. Esto lo tiene que haber practicado más porque llueve mucho en el Manchester. Ay, esa me encanta. Referee, what are you doing? What are you doing? Cisminazo. Ya saldrá. Pulling. Entrepene... ¿Urk? Vale. Entrepeneur. Es guince de lengua ahí, eh. Por favor. ¿Conducir por la izquierda? ¿No? Qué grande, por favor. Laia, esto fue antes de irse a Manchester. O sea, yo creo... Yo creo que... Después de decir hoy la frase mítica de... Para darle paso, hay que decir... Welcome, Laia Alexandri. Welcome. Venga, vale, vale. Me parece genial. Vamos a presentarla ahí. Sandra Cojín, tú también tienes que hacerlo. Venga. Pero sin manos, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Es que me picaba la nariz. ¿Cómo era hoy en...? Hoy quiero ser como... Nunca más. Una, dos y tres. Hoy quiero ser como... Laia Alexandri. Ué, 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 ué. Menuda, menuda presentación me habéis metido. ¿Te ha gustado? Siéntate ahí en la cama. Saluda a Sandra, por favor. Ya sé que hace poco que la viste en Dazón, pero... ¿Qué tal? Muy bien. ¿Has mejorado? Tú ponte cómoda aquí. ¿O no? Sí, tengo que decir que no he mejorado. Pero me acabo de ver y digo, madre mía. O sea, el cambio que he visto también en mí a nivel de inglés ha sido brutal. Hombre, claro, de inglés un montón, ¿no? O sea, ya habla súper fluido, ¿o no? A ver, sí, me defiendo bastante. Bueno, no es que en el vestuario habéis inglés, ¿no? ¿Cómo se dice árbitro que pitas? Pues yo le diría, referee is not a fall. ¡Oh! Es que además ya se le nota en el referee. Es que encima tendrá varios recursos porque ha dicho, no es una farta, o se dirá en plan de como, es un penal. Me he dado cuenta que es mejor buscar alternativas que no traducirlo directamente desde español. Es que eso lo hacemos mucho los españoles. Clase de inglés aquí gratuita. O sea, consejito del día con Laia Alexandri. Que no lo traduzcamos al pie de la letra, lo hacemos un montón eso los españoles. Bueno, acabas de entrar, o sea, ya hay, no sé si te has hecho el chat, mira, por ejemplo, ahí te ponen, hola, Laia, tengo 15 años y hace dos semanas me rompí el ligamento cruzado anterior. Para mí eres una de mis referentes y una motivación para seguir adelante. Te quiero, o sea, Laia, por Dios. Ya levantando pasiones, pues vais a alucinar porque tenemos concurso. No, porque Laia nos quiere hacer, os quiere hacer un regalito. Ah, vale. Dilo tú. Pero ya lo vamos a decir. Sí, tenemos concursito, no. Pero lo decimos al final. Al final, al final. Yo siempre, siempre manteniendo el final. Vamos a tener un concurso, pero os tenéis que quedar un poquito más a ver el programa y os lo contamos. Cositas. Te vamos a hacer un... 23 años cumples en agosto. O sea, tienes 22. Tú sabes lo que es la superpop. No. No. Es que Berta tampoco lo sabía. No lo puedo creer. Berta es de tu época, ¿no? Sí, de mi edad. Pero tengo que decir que me he informado un poco porque vi el programa de Berta. Ya lo he visto. Ay, el de Berta, claro. ¿Cómo no voy a verlo? Y bueno, veo un poco informada. Ya vienes un poquito sabiendo dónde te vas a ver. No tan potente como la que me habéis hecho a mí. No, 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 no. Pues te vamos a hacer un test de personalidad. Un poco para conocer qué es Laia y Alexandri entre tres diferentes personalidades. Un poco como si estuvieses con la superpop ahí respondiendo el test, ¿vale? De personalidad. Así que hay que darle paso a la cortinilla y eso, no sé si lo has visto, lo hacen nuestras invitadas. Mágica cortinilla. Y es decir dentro cortinilla. Así que tú, como tú quieras. Pues dentro cortinilla. Digo por un momento. Ahí está, Mónica. Digo, ¿a qué lo hace en inglés? ¿Te imaginas que de verdad se viene arriba y dice en inglés? Dentro cortinilla. Pues no es mala idea. ¿Cómo se dice cortinilla en inglés, tía? ¿Cómo se dice en inglés? Cortines. Pues venga, dí. Go on cortines. Ya está. Ya está. Mira, ¿ves? ¿Cómo se dice dentro cortinilla en inglés? Little cortines. Little cortines. Vale, pues venga, dilo. Go with the cortines. Yo qué sé, no sé. Start with the cortines. Toma. Bueno, bueno, bueno. Ahí la tienes. Ya tenemos un programa. Y se escucha, se escucha a Medina. Ya tenemos un programa absolutamente internacional. Ya dentro cortinilla en inglés. Venga, se lo haces tú. Yo lo hago. Y apunto las respuestas de Laia. Venga, vale. Venga. Primera pregunta. Hablando de idiomas. Que el chat conteste también, eh. Queremos saber lo que sois todos. Quiero saber cómo se vuelve el cedo. Por favor. ¿No lo tienes? El C2. Ostras, el C2 es tema serio ya, eh. O sea, B1, B2. C1 y C2. Ostras, no, no. El C2 ya es becan, ¿sabes? O sea, vamos a ver. El C2 es bilingüe ya. Eso no puede. O sea, no. Son muy graciosos en el chat. Antes de entrar nos ha dicho, yo eso no lo manejo. Como si no fuera leer el chat y ahora está enganchada ahí. Es que hay una pregunta súper graciosa que es, ¿en qué momento se ha vuelto esto una sesión de listening? Soccer Blue. Bueno, venga. Yo apunto. Cuando llegas a un país extranjero, ¿qué es lo primero que haces? ¿Te haces un Excel para visitar todos los monumentos y demás? Muy organizada tú. B, eres una foodie de los viajes y vas a probar la comida típica de los viajes. O C, pasear sin mapa, sin rumbo y un poco por ver el espíritu de la ciudad. Estoy entre dos, pero creo que soy muy A. Eres muy organizada. Sí. A ver, no tanto D. No, pero sí, sí, sí. C, 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 C. Oye, tanto C. Hola, hola. La gente improvisa muchísimo, ¿no? La gente improvisa, pero claro es que... A ver, si es un viaje... Eso te iba a decir. Es que depende mucho. Depende de qué viaje. Claro. O sea, por ejemplo, imagínate que te vas a Argentina, ¿no? Yo qué sé. Es un país más... Ahí soy ya. Claro. O sea, es que tienes que ir a un viaje y no a un tocho. Soy ya, soy ya. No, soy ya. Me imagino ahí a Laia diciendo día 1 a las 10 de los... Te preguntan si eres virgo. Sí. Yo también soy virgo. O sea, esto me está recordando... Me está recordando lo del gluten, en plan de... Soy celíaca, sí. Soy celíaca. ¿Y tú cuál eres? Yo soy capricornio, del 7 de enero. No conozco a ninguna de capricornio, tía. ¿Cómo se dice en inglés? Laia vuelve al Atleti. La gente del Atleti te echa de menos, ¿eh? Porque ya he leído varios mensajes ahí en el chat. Bueno, segunda. Segunda. Ya he apuntado. Cuando haces limpieza en casa, A, te repartes las zonas con quien vivas y pones música bajita de fondo, así muy normalito. B, lo haces todo tú y por la mañana temprano para no molestar. O C, tu casa parece una discoteca. Típica que se pone a limpiar y canta con el cepillo y todo, con la fregona. Uf... Yo creo la C, sí. La C, la C. Te pone la música a tope ahí. Me encanta. El momento de... Sí, sí, la C. Me encanta imaginarte en tu casa ahí en Manchester a grito pelado. Sí, sí, sí. Se me hace más a menos, ¿sabes? Sí, a mí también me pasa eso. A mí también. La gente es muy C, pero hay mucha B y mucha A también, ¿eh? Pero C, sobre todo C. Bueno, la B, o sea, la B que... Silvia, la B, de verdad... D, no he limpiado en mi vida, Julio. Oye, por favor, ¿eh? Cochiros. Ella también pregunta, we want you back in the Atleti. No, 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 la gente está loca. La gente está loca ahí pidiéndole que vuelva. Vale, tercera. ¿Y te pones reggaeton o te pones en plan música? Eso, eso. No, la verdad es que me pongo más top. Ay, top. Pop, pop. Pop. Incluso ahora pop inglés, que estoy ya en... Top, bueno, 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 mucho pop, la verdad, mucho pop. O sea, en casa y tal se escucha muchísimo. Ay, me encanta. Mi grupo FAV, fui al último concierto en Madrid. Qué guay. Qué bajón. Más pop. Que se haya separado. Venga, dale. Tercera. Tercera pregunta. ¿En la piscina o en la playa eres A, de las que se vayan tranquilamente y no molestan a nadie? B, de las que estás pendiente de que a nadie le falte la crema, la bebida. O C, la que se tira en bomba para mojar a las demás y se tumba mojada encima de la que tumba el sol. La C, la C, pero vamos. La C. De hecho, mis amigas, mis amigos ya me dicen, hoy tienes el día, ¿no, Laya? Y yo, bueno, lo tengo todos los días, pero sí. Sobre todo en casa, cuando estoy con mis amigos o lo que sea. Digo, a ver, chicos, yo pongo la piscina, pues yo estoy aquí a mis aires, pero no, sí, sí. Hombre. Mi piscina a mis normas, o sea… Yo sí, yo sí, bueno, no, en realidad no, pero soy muy de la de mojada, tumbarme encima de alguien que está tomando el sol seco. Es así, bomba no, porque no me gusta, no sé por qué, no sé, me da miedo, pero lo de tumbarme encima de alguien seco… Soy muy cien. Soy, soy. Sí, yo estoy indecisa, o sea, no sabría qué decir, ¿eh? En el chat hemos tenido mucha… Ah, igual, ¿no? Es que soy un terremoto, pero no soy terremoto de mojar, sino soy terremoto de que estoy sentada y estoy en plan de como, joder, vamos a jugar, vamos a tratar, vamos a ir a andar… Porque eres hiperactiva, no puedes parar. Pero no de mojar, bueno, sí que la ha mojado mi hermana, arena, porque se pone siempre como Sandra, se pone llena de aceite a tomar el sol y yo me pongo siempre a hacer así con la arena y claro, ahí está ya todo el rato… Uf, qué rabia eso, que has costado estar mojada con la arena. Con aceite de estos de bronceador y arena, o sea, eso es lo peor, pero si te pega la arena… Mira a Sandra ahí. Mala persona. Que estará ahora mismo en la playa. Que Sandra está de vacaciones. Que estará en la playa. Claro, nos está preguntando todo el rato dónde está Sandra de vacaciones, hijos. De verdad, es que no vamos a repetirlo más, ¿eh? Merecidas. Vale a la cuarta. Cuarta y penúltima. ¿Qué haces si le ves a… Es que está la voz pensada viniendo para acá, me ha hecho mucha gracia. Ah, es verdad. Pero esta es… Mire mucho cómo es una persona, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Le ves a alguien algo en el diente. ¿Y qué haces? Típico pa'luego después de comer. ¿Qué haces? Vale. A, haces como que no lo has visto. O sea, en plan, conmigo no va eso. B, le avisas sin que se enteren la gente para que se lo quite. O C, te ríes a carcajadas y le avisas en voz alta de que tiene algo en el diente. A ver. Oye, ¿cómo es la y a Alexandra? Se sincera, ¿eh? Sí, porque si es con todo el mundo general, no con gente de confianza. Tu hermana, en una boda. A ver, claro. No, si es mi hermana, la hace segurísimo. Si es mi hermana, la hace segurísimo. Pero si lo hacemos en modo general, cualquier persona con la que estoy comiendo, a lo mejor no tengo confianza. Soy muy de A, me da vergüenza decirlo. Muy de A, ¿no? Es que yo creo que todos somos un poquito más. Sí, me da un poco de vergüenza. Es que, o sea, se pasa más. Todos somos un poquito más. O sea, es con el pa'luego o, por ejemplo, un moco, tío, o algo así. Sí, sí. A mí me pasó con una amiga, que no era tan amiga, o sea, éramos conocidas en un cumpleaños, estábamos en una piscina y se le, o sea, a la pobre se le cayó el moco. No tengo tanta confianza, pero me dio tanta pena porque llevaba como media hora. Con el moco aquí, pobrecilla, tía. Ay, pobre tía. Y ya llegó un momento en el que tampoco tenía tanta confianza, pero fue en plan de me acercarse y le dije, ve debajo de la boquilla del moco. Ay, tío. ¿Qué hago, tía? O sea, es que era como... La gente no se queda contestado. Es que es muy cruel. Hay gente que dice que es B, ¿eh? Esa gente es la buena. Sois buenas personas. Soy muy buenas personas. Tenemos que desempatar porque ahora mismo hay un empate con Laia, ¿eh? Además, me está sorprendiendo porque yo pensaba... Bueno, ahora lo digo. No voy a condicionar las respuestas del test. Última. Cuando tienes un antojo de comida basura. En un momento de... Esta me gusta. A, comes algo dulce. B, dulce pero healthy. Porque lo primero es cuidarse. O C, atracón asegurado y te pillas todo. Pizza, chocolate, de todo. O sea... Y esto no lo va a escuchar... Taylor es tu entrenador, ¿no? No lo va a escuchar. No, mejor que no lo escuche mi nutricionista. Es verdad, nutri, es verdad, es verdad. No, pero... Muchas Cs en el chat, ¿eh? A ver, el antojo siempre me viene cuando me toca. Así que lo puedo decir. Sí, sí. Y soy de C, o sea... Total. De C. Total. Y además sé lo que me apetece. O sea, cuando me viene el día libre digo... Es que hoy me voy a comer un hamburguesón o una pizza. Luego, postre siempre. O sea... Buah, es que el postre... Atracón, atracón. Yo soy muy de dulce. Muchísimo. Yo también soy de dulce. Muchísimo. Y si me viene un atracón casi siempre me apetece más pizza que hamburguesa. No sé por qué. Pero me gusta mucho. Yo haría más por pizza también. Y cuando... O sea, y en el momento... Las mujeres del chat seguramente lo entienden. En el momento de la regla es chocolate por un tubo. O sea... Buah. Es en plan... Como llega la despensanera, chocolate es el peor día de mi vida. En plan de como... ¿Qué hago ahora? Yo por eso no tengo nada a la despensanera. Claro, yo también tengo un truco. Yo también lo tengo. O sea, yo también lo hago. No tengo nunca nada. Y luego yo... Me cago en la Andrea que ha hecho la compra. Y digo... Pero ¿por qué no compraste nada de chocolate? O sea, a mí me pasa eso. Y lo que hago, lamentablemente, es... Ponerme un harapo de tal. Salir en plan súper depresiva. Que cualquiera me vea de ahí. Esta chica parece que va como un zombi por la calle. Y me voy a la tienda más cercana a comprarme lo que sea. Y ahí es cuando me arrepiento más. Porque digo... Porque podría haber comprado algo más sano. Y termino comprando algo súper basura. O sea, ya. Pues hemos desempatado. Laia es... Flipas porque yo no me lo esperaba. Yo tampoco. La C. Laia es la C. Y en nuestro test, la A es persona normí. Es una normal. La B es ser de luz. En plan, eres buenísima y un angelito. Y la C, eres un terremoto. Yo no te ponía tiratiqueta a terremoto. No, la verdad es que nadie me la pondría yo, creo. ¿Y tú te consideras un terremoto ahí escondidillo? Bueno, un poquillo. A ver, un poquillo sí. Porque hay muchas situaciones en las que yo me encuentro, de las preguntas que me has hecho, menos en la del palugo, muy cómoda. Como en un ambiente muy cómodo. Entonces, en estas situaciones sí que actuaría así. O sea, tú eres calmada y más seria cuando estás con gente que no conoces, pero con la gente que conoces, que se preparen. ¿Qué momento este? Ahora que... Aquí, este programa es naturalidad. Como es el día que es y ha habido una lista, me tengo que salir para informar a los oyentes de COPE de lo que ha pasado en la lista. Entonces, me tengo que salir tres minutitos. Pero ahora vuelvo. Vale, amores. O sea, esto... ¿Os dais cuenta de este programa? Esto es inédito, ¿eh? Nos quedamos tú y yo solas. Bueno, pues nada. Chicos, no vamos a poner aquí a hablar de... No pasa nada. Estamos a gustísimo. Bueno, cuéntanos. En el sofá. Tienes Mike abandonado. Al final presenta a Laia. Bueno, acabamos de fichar a Laia y a la Isandri. Bueno, eso. Hace poco estuviste ahí comentando la Champions en Razón. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Pues muy bien, la verdad. O sea, fue una experiencia diferente. Que al final soy futbolista y yo lo veo con los ojos de... Joder, mis sueños es estar ahí. Joder, jugando y ojalá algún día lo consiga. Pero a la vez también estaba muy bien acompañada. Con aquí Sandra Cojín. Sandra Cojín. Pero no, con Sandra y compañeras que me ayudaron mucho. Y fue una experiencia chula, la verdad. Guay. O sea, acabas de decir que te da cosillas así. Porque al final quieres vivirlo. Joder, es que tú, tía, eres canterana del Barça. O sea, no te da más cosillas porque es en plan de como... Joder, lo que hubiese cambiado mi vida o no, no sé. Al final, ¿lo has pensado alguna vez eso de ganando dos Champions en el Barça estos últimos años? Es muy heavy. Sí, la verdad es que... O sea, es muy heavy. No solo porque hayan ganado dos, sino que han llegado a cuatro. Ya, cuatro finales. Y eso tiene mucho mérito. Que yo siempre al final lo he dicho, ¿no? No solo el ganarla, sino al final por nuestra cultura no valoramos también el llegar, que cuesta muchísimo. Y que es mucho trabajo. Y me parece brutal. O sea, yo lo he pensado miles de veces. Y de hecho yo un poco también desde dentro ya veía esa evolución y que iba a ser en cohete. Así que me ayudó muchísimo. O sea, cuando pensabas dentro de la cantera del Barça. O sea, tú llegaste al Barça B y luego el primer equipo y te fuiste, ¿no? Al principio. Yo hice Barça B y estuve haciendo dos temporadas, pretemporada con el primer equipo, pero no llegué a estar el primer equipo. Y luego ya fiché por el primer equipo, la Leti. Además, o sea, fichas en 2017, que también justo, hemos dicho antes, Berta Pujadas. ¿Era Berta Pujadas? Me estoy yendo. Pujadas no era, era Pujadas, ¿no? Pujadas. Pujadas. Algo le ha pasado. ¿No pasó algo que dijo ella, que le decían Pujades o algo así? Sí, no puede ser. Según lo he dicho, digo, pasábalo con este nombre que no me acuerdo qué era. Bueno, pues era esa generación, ¿no? O sea, tú te vas también como se va ella. O sea, sí que sorprende que cuando estaba justo el Barça, que tú dices que de dentro veías la evolución y que os fueseis canteranas porque tampoco veíais sitio en el primer equipo. Sí, yo creo que al final era un poco, se estaba empezando a dar pasitos y yo creo que se tiene que empezar a dar por la base. En este caso igual la base era el primer equipo. Y dejaron un poco de aparte, aparte de esa cantera, que al final sí que es verdad que también nos juntamos una generación para mí increíble. O sea, no solo Berta y Ona, sino que también estaba, por ejemplo, Candela, Torrodá, Laura Martínez. Entonces, yo creo que tantas jugadoras no tenían cabida en ese primer equipo. Ya, sí, sí. Y bueno, ya se vio un poco lo que pasó, que hubo un poco de huida de muchas jugadoras de ese Barça-B, a muchos equipos de primera, que al final era un poco el pasado que buscábamos todas. Claro, o sea, un poco tener rodaje en equipos de primera, porque, o sea, tú te planteas, bueno, te planteas, ¿alguna vez piensas en si alguna vez me viene el Barça o el Atleti de nuevo? O sea, ¿volver a España a alguno de estos equipos? Sí, yo nunca me cierro puertas, lo que sí que puedo decir es que soy una tía súper ambiciosa. De hecho, este último contrato en el Atleti lo cumplí y lo dejé morir, no porque no estuviera a gusto, no por el cariño que sentía la afición, no por las amistades que tenía adentro, sino que todo eso sumaba, pero no me llenaba al 100%, entonces cuando a mí un proyecto no me llama al 100% es muy difícil que no busque nuevas motivaciones porque soy una tía súper ambiciosa, quiero ganar títulos, de hecho, desde la última liga que ganamos recuerdo a alguien que me dijo, Laia disfruta porque no sabes cuándo vas a volver a ganar un título y es verdad, o sea, es que hay que valorarlo muchísimo, de hecho, luego nos vino la Supercopa que ganamos, que también fue brutal, pero a mí me quedó marcada esa frase. Sí, ganasteis la Supercopa de Almería, fue la que ganasteis en la pandemia cuando no había público, pero sí que es verdad que con el Atleti, lo ha contado mucha gente de ese problema que había de proyecto y de cómo parece que el Atleti ahora mismo han ganado la Copa y sí que es verdad que eso parece que le va a dar un plus y un impulso, pero que en ese sentido el proyecto se tambalea un poco y lleva tres años que un poco está fallando en ese sentido de gestión de personal porque se han ido jugadoras. Te fuiste con Amanda, Messi, Messi y Deina, claro, y quién más, no sé si fue alguien más. Se me suena a alguien de centro del campo, puede ser, aparte de Amanda y Messi, no me acuerdo. Pero que fue también eso, en plan del final, joder, que se va Amanda, que es el escudo del Atlético Femenino casi, y se va Messi, o sea, es una decisión que es súper complicada, pero que parece como que el equipo que no tiene un rumbo muy claro. Sí, yo creo que al final lo que tú has dicho, que gane a la Copa de la Reina, que me alegro muchísimo, de un poco esa guía, de ese camino firme que quiere llevar el Atleti, competitivo que ha sido siempre y de proyecto, como tú dices. Pero bueno, más que el que el Atleti ofrezca o el camino que tomen, era más por mí, porque yo sentía que, por ejemplo, en el Atleti, bueno, te pongo un ejemplo, tenía muchísima confianza, asumía también ese liderazgo que va un poco en mi natural, me sentía muy cómoda y un poco dentro de mí quería como dar un paso, probarme, dar un paso más como jugadora y como persona. Y bueno, esa decisión fue el City y guay, estoy contenta. Voy a también decir algunas preguntas del chat, pero quiero hacer un apunte, porque para mí es algo que justo preparando el programa he pensado, es que siempre se nos olvida y es que, Laia, tienes 23 años, ¿no? 22 para 23, ¿no? Creo. En agosto, 23. Laia Lisandri, que parece que llevamos viéndola en primera 10 años, además, yo tengo que decir que una de mis primeras entrevistas en el fútbol femenino fue a ti en un europeo sub-19 o algo así, o sea, en 2018, por teléfono. O sea, que yo recuerdo cuando yo estaba en el diario ASS que ya yo le hacía entrevistas a Laia Lisandri en 2018 y parece que lleva en primera muchísimos años, pero es que además llegaste con 16, 17. 16, sí, 17, creo. Es que es súper pronto, o sea, ¿no te da la sensación de que llevas 20 años jugando al fútbol? Bueno, sí, llevas 20 años, pero en la élite. Sí, la verdad, se me ha pasado rapidísimo, tengo que decirlo, pero al final todo lo que me he podido perder en el Barça, también he podido ganar muchas otras cosas, que ha sido eso, muchos minutos, mucha experiencia, disfrutar, incluso ganar títulos, que eso no todo el mundo lo puede decir y lo valoro muchísimo, de hecho, pues todo tiene sus cosas positivas y sus negativas, pero aquí yo creo que están las positivas y mola, porque al final tú te lo notas en la mochila y eso mola. Ya, sí, sí, te preguntaban por aquí qué diferencias hay entre la Liga Española y la Liga Inglesa, porque sí que es verdad que últimamente se compara muchísimo y se dicen que vais adelantados, ya te incluyo a ti ya como parte de la Liga Inglesa, y qué diferencias hay que tú dirías como jugadora, yo no te hago esto. A ver, yo no diría ni qué es mejor ni qué es peor, es diferente, o sea, es diferente, totalmente diferente. En cuanto a lo futbolístico, sí que es verdad, por ejemplo, yo, de mi experiencia, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en la Liga Española, por la forma de jugar de los equipos o por lo que sea, a lo mejor con tres, cuatro equipos sacaba mi 100% a nivel defensivo, pero ahí es como cada partido, intensidad, tengo que dar mi 100% defendiendo, eso sí que lo he notado muchísimo, incluso con balón, el tiempo de pensar lo tienes, es menor, y luego pues sí que es verdad que el boom del europeo en Inglaterra lo he notado muchísimo y ha sido un impacto muy positivo sobre mí, los fans, yo he flipado el ambiente futbolero que hay, luego, como tiene la Liga Inglesa programado lo de partidos en abierto, partidos de pago, que eso no es solo que ya lleven haciéndolo, sino que lleva una progresión de más partidos en abierto a más de pago, o sea, que está muy guay, no sé, un impacto muy positivo en mí, la verdad. Sí que es verdad que decías antes, también me quería poner yo un reto y al final, o sea, sí que no solo aprendes idiomas, sino también aprendes otro juego, otra cultura, y al final te enriqueces muchísimo a nivel personal. Sí, a nivel personal 100%, porque yo si me pongo a recordar con Leila las nuestras primeras semanas en Manchester... Bueno, es que me quiero imaginar a Leila, o sea, a ver, documentos y lénitos de Leila en Manchester... Claro, yo era como un intentarlo, lo intentaba Leila, a la que lo intentaba Leila yo no paraba de reír, digo, es que así no llegamos a ningún lado. O sea, eso en el vestuario. En el vestuario, pidiendo un café, en cualquier lado, es que al final era imposible. ¿Os pasó así alguna cosa en el vestuario que tú dijese, Dios mío, tierra, por favor, esto? A ver, ¿algunas anécdotas sí exactas, ahora que me acuerdo, no, pero al principio montones de malentendidos, incluso un día que estábamos de concentración y antes de comer y de la charla prepartido, pues bajarse las maletas y equipadas y nosotras ahí con nuestro chándal de estar por casa, las maletas arriba, bueno, poco de falta de eso, de entendimiento, de comunicación. Totalmente. Te preguntan por aquí, ¿con quién te llevas mejor del vestuario del City? Que, aparte de las españolas, al final, ¿con quién te llevas mejor? Pues mira, con Laura Kumpsi me llevo muy bien, con Lauren Hemp también, con Alex Greenwood, la verdad es que hay un grupo muy bueno, pero yo creo con Esme Morgan también. ¿Y qué tal llevas la lluvia? Te han preguntado por aquí. ¿Qué tal más es que es para vivir? Pero yo solo pienso en lluvia, o sea. No sé si es mentira y es más el típico, lo típico que se dice de Manchester siempre llueve, o de verdad llueve tanto. No, no, de verdad. Ay, madre. ¿Y qué tal lo llevas? Muy de verdad. Pues al principio regular, ¿eh? Es que joder. Sí, sí, es que es un cambio heavy, ¿eh? ¿Y tu perro cómo lo llevas? O sea, yo es que a mi perro no le gusta salir a la calle cuando llueve. A ver, mi perro vino a Manchester muy bebé, entonces es como que ahora, ahora se va a llevar el shock. Porque está en Barcelona. Y va a decir, madre mía, qué calor. Joder, pobrecillo. Pero no, lo del tiempo, cuando te lo dicen, te lo tienes que creer porque al final es diferente. O sea, es muy heavy porque Manchester parece que tenga una capa de nubes. Porque está Liverpool a 40 minutos en coche y sales y ves el cielo y ves el sol y no entiendo. Y está todas las nubes en mente. Yo no sé si he preguntado a mis compis, pero dicen que es porque está entre montañas. Ah, es un valle, ¿no? Sí. Y se juntan ahí justo... Bueno, esa es la aplicación que me han dado, pero igual me han... No nos creemos, nos creemos a la jugada del City. Te preguntan por aquí también, bueno, ¿qué tal Deina? Que si fue fácil entrenarte con Vicky. Es que sí que es verdad que, o sea, era un equipo nuevo para ti, pero tenías ahí con pinches, ¿eh? Sí, a ver, ya lo habéis dicho un poco en la intro, tenía ahí mi... Un poco mi crew, ¿no? Españolazo. Que eso lo hace todo mucho más fácil. Y luego en el equipo, a Deina también, que compartió vestuario con ella en el Atleti. Y ahora en el City. Y también es curioso, pero en el City hay muchísimos, muchísimos españoles. Sí. Bueno, claro. Trabajadores. Guardiola, también. Guardiola, pero muy heavy. Claro, es que acabáis de ganar una Champions en el masculino. O sea, es que estoy yo aquí pensando solo en el femenino, pero ahora también tenemos a Guardiola en Rodri también. Muy top. ¿Y qué tal con ellos? ¿Os cruzáis con ellos y os veis? Pues con los jugadores no tanto, pero Pep se ha pasado muchas veces a ver nuestros entrenamientos. Sí, es súper cercano. De hecho, lo que te digo, o sea, se pasa muchísimo a vernos entrenar. No sé, muy guay. Un tío... Pero encima pensaba en Vicky y tú, o sea, sois catalanas. Al final también tenéis ese vínculo con él. Sí, sí, sí. Muy guay, la verdad. O sea, siempre han estado muy... No solo Pep, eh, todo su staff. De hecho, lo que te digo, no solo trabajadores del club, el staff, Pep, pero todos es como que han tenido mucha cercanía. A ver, acaba de entrar. O sea, te he escuchado. Hago acto de aparición de nuevo. O sea, he escuchado. ¿Has escuchado los pasos? Sí. En plan de como boom, boom, boom. Digo, ya he entrado por aquí. Es que demasiado, demasiado trabajo. Pluriempleada no se puede estar. No ha sido un minuto, eh. Ha sido media hora, eh. Ha sido más. Ha perdido... Manolo Lama, sinvergüenza. Que me has tenido fuera del programa diez minutos. De verdad. De verdad. Perdonad, continuad y ahora me engancho. Está contándome que en el City, estamos hablando del City, y que Pep se pasa mucho por el... ¿En serio? Por el entrenamiento. Oye, eso mola. Eso mola muchísimo. O sea, que es un club que apuesta bastante por la sección femenina y lo veis que está... Pero bueno, eso también es más de la persona, yo creo. Porque yo, por ejemplo, aquí en España siempre lo digo. Es super... O sea, a mí me sienta muy mal, por ejemplo, no digo solo en el Atleti o en el Madrid o en el Barça. En cualquier club me molesta que cuando estamos intentando darle visibilidad al fútbol femenino, porque al final hay que generar unas rutinas y hay que darle también costumbres a la gente, me molesta que los jugadores no vayan más a veros a los partidos, en el sentido de que si tú ves, y no quiero decir, por ejemplo, no sé, tú ves a Vinicius, es decir Vinicius puedo decir uno, viendo un partido en Valdebebas y él lo suba a sus redes y los que le siguen lo ven y ya se interesan un poco y les gusta el fútbol femenino y se empiezan a enganchar, o sea, me parece como súper necesario que los jugadores también hagan un poco de ese apoyo. Sí, porque al final todo suma, o sea, cada detalle suma. Y hombre, un entrenador del calado de Pep Guardiola hace, era campeón de la Champions y tal. Totalmente. Pero es que me parece una cosa normal, que es verdad que también tenemos que coger nosotras el, de no verlo como algo que no sea normal, o sea, que se pase a ver a las jugadoras de su club, de su equipo, debería ser algo muchísimo más normal. Y sí que hay casos, pues eso, aparte de Pep, yo me acuerdo con Manini que hablaba hace poco de esto y me decía, hay que darle mérito a los que ya lo están haciendo, porque sí que hay casos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en el Madrid pasaba con Marcelo, cuando estaba en el Madrid, que iba a ver siempre el femenino, en el Barça estaban poniéndome por aquí, que es verdad, Sergi Roberto, Araujos, de hecho Sergi Roberto se lleva muy bien con muchas jugadoras, porque al final va a verlas a los partidos, habla con ellas, al final hay un vínculo que, pero bueno, generan un ejemplo, que yo creo que ellos como superestrellas, que les siguen miles y miles y miles y miles de personas, pues que no estaría mal que lo hicieran de más, y con esto ya va aquí mi cortinilla de igualdad. Hasta aquí mi speech de... Es que me he notado como que me estaba enrollando mucho, ¿sabes? Y digo, pues nada, ¿sabes? Hombre, mira, tiene mucho poder de visibilidad a su alcance y no la aprovechan la mayoría, es que es tal cual, es justo eso. Bueno, tú con Xavi, o sea, pone Xavi con B, pero imagino que será el Xavi con V, ¿sabes? Pero tú con Xavi también, no, no llegó él a estar en... ¿Estaba de jugador cuando estabas tú en la cantera? Estaba de jugador, sí. Sí, ¿no? Es Xavi, es uno de mis ídolos. Sí. Y de hecho tengo algún que otro contacto con él, muy amable y todo. Sí. Ay, qué majo, qué bien. Sí, muy bien. Porque de hecho, no sé si fue en el Mundial Sub-17, él estaba, nosotros lo jugamos en Jordania, y él estaba, no sé si haciendo algo de Qatar y se pasó, bueno, nos vino a hacer una charla motivadora. Ah, pues no, mira. Y yo justo acababa de meter un gol idéntico al suyo. ¡Oh! Idéntico, o sea, idéntico. Y de hecho en las redes sociales de la Federación España de Fútbol los compararon y todo y yo digo, madre mía, que tengo aquí al lado a Xavi. ¿Y él lo había visto él o se lo pusieron o algo? Sí, pero él justo cuando acabó la charla esa motivadora se me acercó y me dijo que en algunos aspectos que le recordaba a él y que... ¡Buah, tío! ¡Piro pago! Y que, joder, digo yo, madre mía, que ni de cerca. Y tú con unos colores así rojas. La calidad. La calidad. Claro, y desde ahí sí que me acuerdo que alguna vez que otra le he ido escribiendo, no solo cuando se retiró, por ejemplo, para desearle suerte en nuevas etapas, cuando firmó por el Barça y muy bien, la verdad. Joder, qué bien. Porque antes cuando estábamos haciendo igual, si me repito en algo que ya hayáis comentado, me lo decís. Sí, sí, te cancelamos, tranquila. Cuando estábamos repasando un poco tu carrera y todo esto para tenerlo todo claro para el programa de hoy, queríamos preguntarte una cosa. ¿Dónde juega Laia Alessandri más cómoda, la posición en el campo? O sea, ¿dónde estás más cómoda? Porque te hemos visto jugar en muchas demarcaciones, en varias demarcaciones, y no sé tú qué te consideras. A ver, yo creo, y como yo me siento, ¿no? Sí. Que de central ahora mismo es en la posición que más cómoda me siento, que más puedo rendir. Al final llevo jugando de central muchísimo. Pero sí que es verdad que de pivote también es una posición que me gusta mucho. Me gusta mucho porque al final estás más adelante, participas más con el balón. Entonces, guay. A ver, ser polivalente mola, pero también es como lo que digo yo, que al final si tú potencias y juegas siempre en la misma posición, pues tienes más oportunidades de ser mejor o de mejorar. Y bueno, esa polivalencia pues al final está haciendo que pueda rendir en diferentes sitios, pero yo creo que de central es donde más me ubico ahora mismo. Vete, ponen por aquí. Es polivalente. Lo mismo central que pivote que de traductora. De portera, ¿te imaginas? De portera. Madre mía. ¿Dónde empieza esa versatilidad? O sea, ¿quién es el primer entrenador que te cambia de marcación y te dice oye, puedes estar también de pivote o puedes estar en el lateral? O sea, la primera persona donde tú te empiezas a dar cuenta que quizá tienes que desarrollar más otros aspectos de tu juego porque va a haber entrenadores que te van a estar moviendo. A ver, yo creo, de hecho, el Mundial este sub-17, cuando marco el gol este parecido al de Xavi, estoy jugando de seis. O sea, que en el Mundial sub-17 ya empiezo a actuar un poco de seis. Desde el Mundial sub-17 hasta mi etapa con el Atleti, todo central. Entonces, en el Atleti sí que es verdad que llegó un... Fue José Luis Sánchez Vera, creo. Sánchez Vera, sí, porque tú tuviste a Sánchez Vera y a Villacampa. Eso es, el primer año Villacampa. Pues el segundo, con Sánchez Vera, me acuerdo, que fue semifinales de Copa La Reina, que Kenti estaba sancionada. Y no teníamos ninguna lateral derecho más. Y el día de antes me cogió Sánchez Vera y me dijo, oye, Laia, veo que eres la jugadora más capacitada para mañana ocupar este puesto. Y me enseñó un par de vídeos y yo... ¿En serio? Antes de una semis, un par de vídeos y pa'lante. Y recuerdo que, vamos, yo estaba nerviosísima. Pero no había jugado nunca de lateral y encima estaba defendiendo a Lique Martens. Es que acaban de poner justo ahí, pues ojo y con Lique... Mira, ahí lo ponen. El partido que le hizo de lateral derecho a Lique Martens bastante bien se... Pues ese fue mi primer... Si la gente se acuerda, es porque lo hiciste muy bien. Mi primer partido polivalente. Y luego ya, pues eso, en el Atlético cuando hacía falta lateral, incluso Jorge Vilda también. Claro, es que yo, mi recuerdo más recientes, en la Euro tú jugabas mucho en el centro del campo. De pivote, sí. De pivote. De hecho, cuando... Me está llamando mi madre, o sea, mi madre... Tu madre no sabe que tú los lunes de 8 a 10 que estás aquí metida. Te la voy a coger, ¿vale? ¿Y le vas a decir mamá? Mamá. ¿Qué? Que estoy en directo en el programa. Ah, que no lo sabía. No, 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 no. O sea, no me acuerdo de que di algo. Que está escuchando... Saluda a la gente. Todo el mundo te está escuchando. Ah, pues, ¿qué voy a decir? Porque está muy bien el programa. No, no, no me pillan aquí. Mamá, es que tiene que estar viendo el programa, de verdad, ¿eh? Que no puede ser... ¿Qué te parece? Es que vamos a llegar a trabajar. Ay, mamá, maica. Bueno, pues nada, mándale saludos a todos que te encuentran. Bueno, saludos a todos. Adiós. ¿Quién es la invitada? Laia Elisandri, jugadora del City, mamá. Ah, pues muy bien. Tú creo que la conoces, que te hablo de ella. Me encanta. Un saludo para ella también. Un saludo. Ya soy su padre. Venga, mamá, un besito todo. Un besito todo. Un besito todo. Adiós. Tu madre ya tiene fans en el chat. Mi madre está dislocada ya. O sea, llega de trabajar. No sabes si estoy en la rueda de prensa de Bilda o estoy en el programa. Y todo es un caos sin Sandra relevo. Sí, sí, sí. Ya nos han dado, ya nos han dado. O sea, por favor, porque Sandra no esté, nosotros también. Lo que pasa es que es un día un poquito especial, ¿vale? Es un día de mucho movimiento. Quiero ser como la mamá de Maica. Es que, por cierto, no sé si Maica te lo ha preguntado. No, no le he preguntado. ¿Cómo estás? Porque hoy es un día especial. Era un día marcado en rojo en el calendario. Te imagino que para ti también. Y, pues, evidentemente te tenemos delante y no podemos evitar preguntarte. Aunque las preguntas son de Maica. Antes de que te lo digan por el chat, yo tengo que hacer la pregunta de las 15. Así que lo hacemos ya. No, pero lo primero, ¿cómo estás? Sí, joder. Porque hoy era un día importante. Sí, a ver, yo creo que, como bien tú dices, era un día en rojo para todas. O sea, aquí ya no hablamos de 15, ni de las que están, ni las que no están. Realmente, pues, hay muy buena selección, las que están seleccionadas y las que no. Y, personalmente, yo, al final, en este tramo un poco de lesión que he tenido de dos meses, tomé la decisión individualmente de ponerme disponible, sobre todo, pues, para futuro, para la lista de hoy, disponible para mi selección. Y tengo como un mix de emociones. Normal. Como es normal. Sí que es cierto que yo mi recuperación la terminé hace ya una semana y media. Yo ya estoy recuperada. Seguramente, no solo en la selección española, en muchas selecciones, haya casos como los míos, de estar lesionadas y entrar en lista. Y, bueno, también, a la vez, es muy sincero lo que voy a decir y no quiero que se malinterprete, pero, al final, el seleccionador aún no tiene mucha confianza conmigo, un poco lo que yo siento como central, como puede tener en otras jugadoras. Cuando digo confianza, no me refiero a jugar, sino me refiero más a la confianza que te puede transmitir, a las oportunidades, a eso, que no se malinterprete. Y esto es fútbol. Totalmente. Esto es fútbol y, bueno, es lo que te digo, ¿no? Tengo como un mix de sensaciones que, al final, esto no va a parar, pues, eso, confiar en mis cualidades, en mi capacidad, en mi trabajo para seguir cumpliendo sueños, que, por supuesto, como no, para Laia, pues, un sueño es jugar un mundial. Entonces, eso no va a parar que yo quiera seguir trabajando, mejorar, para, para eso, para, pues, estar con mi selección o para estar con el City a mi mejor nivel, que eso es lo que lo va a marcar todo y ese es mi, un poco mi mix de sensaciones. Te ponen ahí, me ha encantado un mensaje, tienes 23 años, vas a jugar más mundiales y eso es así, o sea, estamos todos convencidísimos que, o sea, y te entiendo muchísimo porque a mí me da, o sea, me da una impotencia. La piel de gallina porque intentamos meternos cuando hoy, cuando hemos sabido la lista. Totalmente. Y hemos visto que tú no estabas y nosotras sabíamos que hoy ibas a estar con nosotras aquí. Y, de hecho, hay que decir que, o sea, no sé si ha sido un lasu de Jorge Bilda o no, que dice en la rueda de prensa que Laia está lesionada y Laia haya superado su lesión. O sea, otra cosa es lo que tú dices, que haya jugado, o sea, que te pueda decir que es una jugadora que viene de lesión, ¿no?, y que viene con menos rodaje en los últimos meses, pero aún así hay otras jugadoras, la propia Alesia Putellas, que evidentemente no vamos a comparar porque es la balón de oro, pero que también viene de una lesión y que tampoco ha jugado tantos minutos en los últimos meses. Es decir, que yo creo que es un poco, Laia, lo que tú dices, esa confianza. Eso es, y que sabíamos que venías hoy y ha sido un momento complicado porque decíamos que es verdad que Laia ahora mismo tendrá una sensación, porque tú lo has reconocido en varias entrevistas, que has necesitado ayuda psicológica para intentar poder procesar todo lo que ha pasado en estos meses, porque no ha sido un proceso fácil. No, a ver, yo creo que ha sido muy difícil para todas las partes, pero bueno, al final yo lo que puedo contar es mi experiencia, no la de las demás. Y sí, o sea, es difícil y al final tú llegas ya a un punto, no porque llegue al Mundial, sino porque tú valoras y pones en una balanza qué es lo que tú quieres, también por situaciones individuales, yo estoy jugando esto, no estoy jugando esto, yo necesito esto, yo como jugadora, pues muchas cosas. Y bueno, así se ha dado y es lo que te digo, el seleccionador sí que me dio confianza en otras posiciones, como tú has dicho, pero bueno, ese es un poco el sentimiento mix que tengo. ¿Cuándo pensaste tú por primera vez, porque a nosotros nos pasaba mucho que desde el principio de todo siempre decíamos es imposible que vayamos al Mundial sin estas 15 jugadoras? Y lo decíamos mucho a todos los periodistas, era la sensación. Pensábamos, ya se solucionará, queda un año, bueno, fue en septiembre, pues quedan esos meses. Claro, y tú en algún momento dijiste que me quedo sin Mundial, o sea, en el sentido de que vosotros también pensabais que ibais a llegar todas al Mundial, que se iba a solucionar todo. O quizá has sido consciente hoy, al no verte en la lista, no sé, ¿cómo? Yo creo que tú te preparas un poco el cuerpo, porque tú eres consciente de todos los acontecimientos y también los tienes que procesar, y esto es un poco lo mismo, al final es un conflicto que, bueno, conflicto por llamarlo conflicto, que se ha alargado en el tiempo y te da tiempo mucho a pensar, a saber también un poco el que quieres tú misma, escuchar también, que hace mucho, escuchar a los demás, escuchar a tu gente cercana, a quien tú necesites, y bueno, yo creo que cuando se va acercando un poco el momento, yo, por ejemplo, en estos dos meses que estuve lesionada de este tramo final, me dio mucho tiempo a pensar, por eso, porque estaba alejada de los terrenos y todo, y bueno, hoy sí que ha sido más un poco un choque de realidad, porque qué futbolista nos sueña en estar en un Mundial, no solo yo, sino en este caso yo, porque estoy aquí y puedo transmitir un poco lo que yo siento, pero quién no quiere estar en un Mundial. Laia, tú cuando, o sea, esto, todo lo que ha pasado nos ha afectado muchísimo a todos, porque ninguno, ni los periodistas de fútbol femenino, ni las jugadoras, ni nadie estaba preparado para el problema que... Decimos por experiencia que nosotras, como periodistas deportivas, hemos necesitado también... Ayudas, sí. Ayudas, o sea, quiero decir, nosotros también... Esto lo decimos aquí públicamente porque no hay que esconderlo, o sea, es así. Exacto, y porque al final los periodistas tratamos de informar, evidentemente, pero los que estamos más cerca de vosotras y del fútbol femenino en general, también no podemos evitar un poco posicionarnos, en cierto, nosotras os hemos entendido, a vosotras muchísimo, y hemos tenido que luchar contra toda la gente que no entendía o no quería entender, entonces ha sido unos meses muy complicados. Y la presión mediática, o sea, que es un poco... A nosotros nos ha afectado y nosotras al final, como periodistas, estamos ya predispuestas, desde que entramos a esta profesión, a que es normal que tu nombre esté expuesto si tú das una noticia, pero vosotras, que al final veníais de, pues, un crecimiento positivo en el fútbol femenino a nivel mediático, pero de repente, o sea, es que aquello fue un tsunami que se llevó todo por delante y que fueron semanas de no saber qué estaba pasando. O sea, vosotras, ¿cómo vivisteis eso? Porque además tú, tía, que parece que tienes más edad, pero tienes 22 años y es muy heavy. Sí, yo creo que fue muy heavy. Yo creo, a ver, yo al menos lo recuerdo desde la eliminación de la Eurocopa, ese fue un golpe también durillo, de cara a la ambición del grupo y de la selección española en general. Y a partir de ahí yo creo que fue, pues eso, un tsunami de emociones, de todo. ¿Tú crees que ha faltado un poco más de diálogo entre todas las partes, no solo por parte de una, sino que esto has dicho antes, se ha alargado mucho el conflicto. ¿Tú crees que se ha alargado por eso o porque es un problema difícil de atajar y por eso se ha alargado durante tanto tiempo? Yo creo que difícil ha sido desde el primer momento, o sea, ese no creo que sea la excusa. Yo creo que sí que la falta de comunicación o un poco tarde ha hecho que suceda todo como ha sucedido. Pero sí, básicamente yo le daría un poco... Un 50-50, ¿eh? Pero sí. En fin. Así que nada. Es fuerte, pero bueno. Mira, dice, ya dejen el tema de la selección. Sí, hombre, es que tenemos aquí a un pedazo de protagonista, pues teníamos que preguntar. Cosas más bonitas y menos traumáticas. Cosas más bonitas. Sí, la verdad es que sí, pero bueno. A lo dicho, que en el próximo Mundial, seguro, y próxima Eurocopa... ¿Qué Mundial? Eurocopa, que está ahí en la vuelta de la selección. Obviamente, sí, sí, totalmente. Va a ser de la Ialexandri. O sea, aquí la gente ya, pues un poco... ¿Te has cruzado con Haaland? Sí, te están preguntando mucho si has cruzado a Haaland por la ciudad deportiva, ¿le has visto o qué? Sí, de hecho hice el shooting este principal para las nuevas camisetas del año que viene. Y lo hice con Haaland, creo que fue Grealish y Marek también. Personajes totales. Lo he visto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? O sea, a Grealish le he visto los vídeos con una cogorza de la Champions y creí. No, no, pues no, mira, él que ha ganado una Champions. ¿Cómo son ellos en lo personal? Grealish tal como se le ve. En plan súper majo, vacilón, un poco así. Luego, Marek muy educado, pero muy así distante. Y Haaland muy, muy tímido. ¿Sí? ¿Sério? Muy tímido. Me parece como muy extrovertido, así. Nada, 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 muy tímido. O sea, de hecho, el shooting era en un sofá así. Estábamos, pues eso, Laura Kums y Eli Redbrook y yo. Y teníamos que posar un poco, en plan apoyarnos unos en otro, en plan modo equipo, ¿no? Claro. Pues Haaland estaba así en una esquinita del sofá y digo, joder, que no pasa nada. Tío, vamos a echarnos aquí un par de fotos que... O sea, que tú tiraste ahí un poco de Haaland en la sesión de fotos. Sí, sí. Bueno, ahí estaba yo ahí un poco con mi inglés progresando, pero no. Entonces yo alguna le tiré, pero sí, sí, tímido. Y no es tan grande como parece, ¿eh? ¿No? Bueno. La gente alucina cuando le digo eso. Exclusiva, chicos, a ver, tan grande, en plan... Yo siempre lo digo, yo parecía que a los... A las futbolistas futbolistas se nos ve más grandes en la tele, no sé por qué. Puede ser. Yo sí que lo creo, ¿eh? Puede ser. O sea, a mí no me pasa, ¿eh? Pero alto es. A ver, alto es, alto es. Pero que no es tan enorme, digamos. A ver, es grande, pero a mi lado como que no me he sorprendido, ¿sabes? Bueno, tú también eres alta, ¿no? Ostras, ¿cuánto mides tú? 1,77. 1,77. No, no, que dices 70. ¡Ah, 70! ¿Tú cuánto mides? Yo 73. Soy el retaco de las tres. No sé por qué he dicho 1,77. Yo 1,62. ¿Y qué tal? ¿Se defiende bien con el inglés Haaland? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, su padre estuvo viviendo, o sea, estuvo allí, ¿no? En el city. Ah, bueno, o sea, que ya está. Lo tiene por la mano. A mí me sorprendió, fíjate, Grilis me sorprendió en el Mundial de Qatar, que yo fui con relevo y salió en una zona mixta con unos patabones así como remangados, ¿vale? Yo no he visto unas piernas de jugador más grandes, os lo juro, de verdad. Era como mi cuerpo. O sea, eran unos gemelos así. Confirmo. Brutal. Los gemelos es lo que más me sorprendió a mí. Brutal, tía. O sea, yo es que me fijo mucho en las piernas. O sea, tengo una obsesión con las piernas de los jugadores y jugadoras. No, no. Y es en plan de que músculos, o sea, ¿cómo puede ser que tenga esos músculos? Pero, tía. No, no. Gemelacos. Gemelacos. Sí, sí, eran tres míos. O sea, es muy heavy, tía. O sea, bueno. Has jugado en dos de los mejores clubes, desde luego, pioneros prácticamente en España de fútbol femenino, como es el Barça, el Atleti. Ahora que ves la progresión del Barça ganando la Champions y que hay algún momento en el que digas, ojalá siguiera allí. Ya me lo ha preguntado, Mike. ¡Ay, ya me lo ha preguntado! ¿Ves? Te he dejado que te tires a la piscina. A veces en la segunda te dice, hay ficha por el Barça. Tiene contrato con el Cipi. ¿Qué pasa, Tadu? ¿Notas mucho cambio en el Citi a nivel de preparación? ¡Andrea Albaul, en plan castigo! Cambiamos. Tío, si he hecho... ¡Joder, macho! Es que... No estoy, ¿qué hago? Voy. Crilly... Esta se la has preguntado también. Crilly, si es una anomalía muscular. Le has preguntado también lo de si ha notado mucho cambio. También. En Manchester. Pues nada, chica, sigue tú. Joder, no te vas a tener que ver en el programa. Hay una cosa, o sea... Sí, sí. Te voy a tener que ver. O sea, es que te has perdido. Todos los que se hayan perdido, ya sabéis. O sea, hay una cosa que justo antes lo hemos visto, probando la entrevista, que me he acordado yo, le he dicho, Andrea, tal... O sea, es una tontería, en realidad. Bueno, no tanta, pero... O sea, tú cuando vas al Atleti, es el lío de Mappi para ir al Barça. Y tú eres el intercambio, en realidad, tía. ¿Tú cómo viviste eso con 16 años? Tenía 16 años y te dicen... Yo estaba flipando. Yo digo, ¿pero yo qué hago aquí? No, no, de verdad, yo estaba flipando. Y, a ver, más que por mí, fue... En realidad, fue unos días un poco de estrés, porque mis padres, con 16 años, y mi hermana, se acercaron a Madrid a dejarme ahí yo con mis maletitas a la residencia. y justo el primer día de entrenamiento me dicen que no puedo entrenar porque no tengo la carta de libertad. Y yo, ¿pero qué he hecho? La carta de libertad. Y, bueno, luego ya sí que me enteré que estaba ahí un poco entre medias de esa negociación, que además se alargó bastante. Pero, bueno, creo que me hicieron un permiso y pude entrenar. De hecho, ese fue el primer traspaso por el que pagó un club español a otro. Fue ese, el primero. El de Mappi, claro. ¿Cuántos fueron? ¿30.000 o 50.000? Yo creo que 50. 50.000 fueron, ¿no? O sea, el primer traspaso del fútbol femenino español ya tenía por medio a Laia Alessandri. O sea, está... Laia es protagonista de todo aquí. Vamos a ver. Es que es increíble. Aquí está todo el mundo diciendo que he metido con Mappi, pero yo no tengo la culpa de que Laia Alessandri estuviese metida en la transacción de Mappi León al Barça. O sea, es que 50.000. Y es ahí en el Atleti donde yo creo que un poco colocas tu nombre ahí en el mapa. Es verdad que, claro, te vas al Atleti muy joven y es en ese momento en el que ya la gente dice Laia Alessandri, a pesar de que estabas en las categorías inferiores de la selección y tal, pero un poco el Atleti es el que te lanza un poco, ¿no? A ser futbolista profesional con todas, ¿no? Sí, sí. Voy a dejar la botellita porque estoy aquí con el TOC, ¿sabes? No, pero sí, sin duda el Atleti me dio muchísimo, es lo que le he dicho antes. ¿Quieres cojín? A Maika. No, no, estoy bien, estoy bien. Gracias. Es que estoy sufriendo por el micrófono, pero... Sí, yo también me pasa, ¿eh? Pero no pasa nada, ¿no? Si me apoyo. No pasa nada. Tú tírale ahí. Que lo que le he dicho antes es que al final, en ese paso que di, pones en la balanza siempre cosas positivas y negativas, pero sin duda las cosas que me llevé y que llevo en la mochila es eso, el haber jugado mucho, el haber tenido tanta confianza en un equipo de primera, el llegar a ser importante en un equipo, siendo incluso tan joven y a mí el Atleti me dio eso. No solo eso, sino que al final yo también traía mucho la filosofía del Barça y el Atleti me enseñó a tener un poco esa garra que me completó mucho como jugadora, la oportunidad de ganar dos ligas. Es verdad, claro. La época de oro... ¿Os acordáis del Atlético ganador de dos ligas? Pues ahí también estaba la Aya de Sandri. Creo que podemos hacer como momentos históricos del fútbol femenino en los que la Aya de Sandri ha estado presente. ¿Y sabéis ese momento en el que quiero ser como regalan algo? Uy, casi se te escapa. Pues ahí también está la Aya de Sandri, pero os tenéis que quedar hasta el final del programa para saberlo. Casi se te escapa, has estado a punto de soltar lo que era. Una cosa que me genera mucha curiosidad es en qué etapa del fútbol tú crees que se hacen más amigas, hermanas. En plan... En el Barça cuando estás creciendo como futbolista, como persona, en el Atleti que digamos que hay ya un poco puedes... Tienes más cabeza o más edad simplemente para elegir amistades y tal. ¿Dónde Laia de Sandri tiene más raíces de decir es que yo mi gente yo la noto aquí? O igual en el City de repente ahí estáis las españolas, cuatro españolas allí y tal y de repente... Con la guiris. Hermanísimas. A ver, uff, pregunta difícil, ¿eh? Es que me causa curiosidad porque a mí me encanta ver cuando os traemos aquí, cuando hablamos con vosotras, la relación que tenéis entre vosotras. cuando trajimos a Berta, lo especial que es Berta para ti y tal. ¿Sabes? Me gusta mucho y es una curiosidad que tengo. Pues a ver, yo creo que te diría en general en categorías inferiores, perdón, porque yo yo recuerdo mucho en plan muchísimas amistades que yo me he llevado del Barça y de sub-17. Sub-17. Es el momento de pasar. Es que sí. Y es como que te sacan un poco de tu realidad porque al final tú tienes 16, 17 años, muy pocas jugadoras, tenemos la suerte de ser profesionales, te vas con un equipo, en una concentración, pasas mucho tiempo con esas personas y yo creo que yo recuerdo de ahí muchísimas amistades a día de hoy y del Barça, en plan de categorías inferiores del Barça. Voy a hacerte preguntas del chat porque está la gente preguntando un montón. ¿Hasta cuándo tienes contrato en el City? Tengo dos años más, hasta 2025. Por ahí estaban diciendo la puerta va por la haya, o sea, bueno, eso ya aparte y te preguntaban también una cosa, que si te viesen a elegir, oye, puedes fichar, cuando termines con el City, por este equipo, o sea, un equipo en el que no hayas jugado nunca y digas, oye, pues me gustaría jugar en el Lyon o en el, no sé. Qué difícil. O en Estados Unidos, no sé. O una liga. La verdad es que ahora mismo tengo muchos objetivos con el City que cumplir. Muchísimos. Entonces, como que no me veo, ¿sabes? Más allá. y de hecho, es lo que te he dicho antes, soy una tía tan ambiciosa que si no los cumplo en el City, seguro que buscaré nuevas motivaciones. Pero con el City me gustaría ganar la Premier, me encantaría. Guau. Me encantaría. Esa la gente, no, pensé que era todo el 2024. te pregunta si te llama la atención la liga alemana. Te has despedido de Ona Badge ya. La preguntita, la preguntita, la gente, ¿cómo va? Además, llevan todo el chat. No hace falta que me despida de Ona, si es una amiga mía, íntima, la voy a ver donde sea. Muy bien. Es que, su familia es de Barcelona, de Santa Coloma, ¿no? Sí, Santa Coloma, de gran manera. La liga alemana, hombre, la liga alemana, un Bayern, una de esas cosas ahí competitiva porque es lo que dices, si tú eres competitiva... Sí que es verdad que la liga inglesa es lo que le he dicho antes a Maika. Ha creado en mí un impacto muy positivo al vivirla así porque es muy competitiva, no solo con los tres, cuatro equipos de arriba. Creo que está sacando de mí cada partido mi 100%, y eso me gusta mucho. Y eso, ahora mismo, porque tengo muchos objetivos como te he dicho por cumplir con el City que me encantaría como es una Premier y veremos. Qué guay, es que el fútbol allí se vive de una manera tan, el femenino, se vive de una manera tan especial. Es increíble. Lo vimos en la Eurocopa y es que ya... Tengo que ir. Pues es verdad. A mí me fliparía ir a... Yo tengo siempre como la cosilla de haber ido a... O sea, antes siempre era como me gustaría ir a un partido de la Premier masculina pero como es a la Premier femenina ya, bueno, la Superliga, es que es una pasada como llenan los estadios, encima grandes estadios y es la leche. Sí, la verdad es que uno de estos impactos positivos son los fans, sin duda. No sé si ha sido después del boom de la Eurocopa en Inglaterra, pero muy heavy. Yo recuerdo ir a ver a mis amigas a Lucía y a Ona a la final de la FA Cup en Wembley. Qué pasada, encima con Lucía ahí siendo... ¿Cómo se llena Wembley? Brutal, un impacto muy positivo en mí, no sé, muy guay. Qué guay. Eso mora cuando llegas a un sitio... La haya... El crecimiento del fútbol femenino inglés, pues está también la haya de Sandra. Ya me voy a poner la cortinilla esta para todo lo que digamos. Mira, dicen, están diciendo por ahí que el Chelsea que juegan muy bien la gente que ve la Superliga inglesa, que el Chelsea está con... Tienes esa sensación que igual el Chelsea está todavía como un pasito por delante y que cada vez le queda menos a los clubes que vais por detrás, pero que el Chelsea todavía tiene ahí ese paso por delante. Sí, yo creo que lo que tiene muy bueno el Chelsea y creo que eso también se refleja en otros equipos es que tiene un bloque muy claro desde hace muchos años. Entonces, eso hace mucho. También creo que es un equipo muy regular, que eso es lo que hace que lleven muchas ligas y que lleven ese pasito por delante. Entonces, bueno, ahí yo como una jugadora más del City estoy ahí para apretar y regulares, tengo que ser regulares. Yo es que soy una... Es que no paro en el vestuario, sí, sí. vas a... Soy como muy... Analizo todo, ¿sabes? Sí. Y ya luego es que no me puedo aguantar. Tía, fíjate que desde fuera como que... Eres una persona que... O sea, en plan caja de sorpresas que dices, soy así tal y dices, no te esperaba así para nada. Te lo prometo. Yo además, o sea, tengo una duda que me estaba ahí como en la cabeza porque, o sea, ha dicho antes que eras como muy ambiciosa y además como que lo tenías todo organizado, más o menos organizado a nivel deportivo, o sea, para ti, o sea, cuando no... Algo no funciona según tú lo has preparado o calculado, ¿cómo lo llevas? Esa es la parte más negativa. ¿Lo llevas mal, no? Sí. Lo llevo mal. No, sí. La verdad es que ahora no tanto porque es lo que me decía un poco mi psicóloga. Un saludo a Isa desde aquí. Un saludo. Un saludito. Que al final sí que es verdad pero es que tengo 22 años, 23 y no es porque yo quiera sino porque con todas las experiencias que he vivido es como lo que te decía antes, que se me ha cargado la mochila pues todo lo que he vivido y es como soy tan ambiciosa que lo quiero todo ya y en realidad tiene su punto bueno pero también está su parte negativa que al final hay muchas cosas que no dependen de una sola jugadora o de mí y todo eso hay que saber gestionarlo y la verdad es que bueno, eso también me está ayudando mucho a aprender no solo en mi carrera deportiva que es muy corta pues también manejarlo de cara al futuro porque nunca se sabe es lo que te digo antes ganar un título cuesta muchísimo entonces hay que estar preparado siempre para cuando no llega y cuando llegue pues eso como grillis celebrarlo como grillis eso es te preguntas si te gusta más la plantilla del Arsenal o la del Chelsea pero que son rivales chicos eso sí va a decir yo comentarista la gente tiene un montón de curiosidades de de la Superliga va a ser un verano movidito en el City tú crees de de mercadeo ¿cómo lo ves? es que o sea directora deportiva total me encanta sí 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 le vamos a o sea yo que sé pues en el vestuario siempre pues hablas o ves ves más como las carencias igual del equipo desde fuera dentro tal no sé la primera vez que una jugadora hace directora deportiva sí 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 me encanta yo creo que a ver como todos los mercados yo creo que sí que vamos a tener incorporaciones y bienvenidas al final una cosa de las que tiene también muy buena es el Chelsea es que tiene una plantilla muy competitiva y muy completa como tiene el Barça por ejemplo que eso hace que entre las jugadoras nos apretemos y digamos hay que apretar el culo que aquí ponte las pilas sí sí ¿qué tal comentando la final de la chamba? ya se lo he preguntado es que de verdad ya se lo has preguntado ha preguntado ¿cuándo se levanta el castigo a Andrea? nunca Andrea te perdonamos hay una persona preguntando todo el rato en el chat que tal no pero han preguntado cuántas preguntas un montón han preguntado por el entrenador o sea que ¿qué entrenador o cuál es tu entrenador favorito de tu carrera de lo que llevas de carrera ¿quién dirías que ha entrenado a ver ha entrenado Sánchez Vera Villacampa Taylor Jorge Vigna en el Atleti hubo una época que en una temporada hicimos cuatro entrenadores sí a Dani también Dani ay el hombre este me encanta me encanta ay el hombre este no de verdad pero es que no me acuerdo yo también Oscar no era Oscar también me ha entrenado Oscar también ah verdad porque también Oscar la temporada pasada era ay jolín se me ha olvidado espérate que me por favor chat ayudadnos voy a mirarlo ahora mismo ¿crees que el City está preparado para ganar una Champions? a la gente le interesa mogollón la liga inglesa ¿lo crees? Pablo López Pablo López como el músico claro verdad pues uno de mis objetivos con el City no es ganarla pero sí llegar lejos y creo que tanto la estructura del club como en sí como yo lo he vivido que apuesta y tal creo y por las jugadoras que hay que también hay jugadoras en mi equipo que dices ojo Lauren Hemp Klokeli no sé yo creo que puede que tiene mucho trabajo detrás pero que puede ser un objetivo llegar lejos en la Champions dice la gente que le dabas paz con tu voz en la sí es que lo han repetido muchas veces que le daba paz sí eras la única que le daba paz a todos los culés ahí que estaban yo creo que a mí también me estaba pasando antes que se ha ido Andrea encima o sea que me he quedado aquí tranquila en tu salsa ¿verdad cariño? y estaba hablándome y yo decía digo esta chica me da una paz o sea la quiero de vez en cuando en mi vida cuando me dan los nervios en plan de como llamo a laia alessandri hola laia ¿me puedes contar algo? es verdad es verdad que viene un momento nuestro momento de paz del programa que es un momento súper bonito que es el momentos incalculables de visa mira ahí tenemos un mural laia que es de fotos que nos dejan las jugadoras especiales para ella ¿vale? o sea pues con la familia esta ¿no? ¿era Berta? esa es Berta sí la de arriba es Andrea Medina pero es que ha hecho una evolución con sus peinados que yo me muero con ella a ver me encanta Berta porque es que es tan versátil con el pelo de repente melenaza de repente se lo corta de repente no sé o sea total me encanta tenemos a Andrea Medina rapada bueno muy personaje Andrea Medina muy personaje muy personaje o sea tenía cinco fotos y le decimos si esta no la han mandado de coña a tus compañeras y dije se la voy a poner y ahora a todo el saco a ella le da igual pues ahora tenemos que hacer el momentos incalculables de visa con la y alexandria hay que dar a cortinilla sí ya iba pero ¿quién la va a hacer? dejamos que salga de sorpresa la de Mónica o la de Andrea o venga va o la de Marta Perarnau pero tú dices dentro cortinilla que siempre queda vale venga dentro cortinilla dentro cortinilla la familia a ver cuéntanos pues nada ese es uno de este es uno de creo que fue la temporada pasada incluso yo creo que es uno de los momentos que más cómoda me he sentido fuera de casa pero cuando venían mis padres como llevarlos ya a sitios que conocía ¿sabes? y ese era uno de mis restaurantes favoritos en Alcalá y recuerdo que era siempre que venían mis padres y mi hermana era vale reservo a ese sitio así que guay tu hermana ya es idéntica ¿quién es quién? en esta foto pero tú no lo ves ¿cómo que todo el mundo lo decís? tú no lo ves nosotras decimos ¿cómo puede ser? y en esta foto mucho más en esta foto ¿cómo se llama tu hermana? Gemma Gemma es fuerte lo que os parecéis lo que sí que nos pasa mucho sí que nos dicen que nos parecemos mucho pero la ponen a ella como la hermana mayor y ella es la pequeña ¿ah que no es mayor? que no ¿no os parece mayor que tú? ¿en serio? sí, sí o sea de todas todas iba a decirte que era mayor pero es menor de edad entonces 19 años recién cumplidos hostia yo no pues es que parece mayor ¿parece mayor? sí bueno mira un piropo para mí hombre claro hombre te conservas bien a ver la siguiente foto ay por favor aplato de versatilidad de peinados no puede ser verdad ¿de dónde habéis sacado esta foto? amiga amiga nuestros tentáculos por favor hay el flequillo pero ¿el chándal de quién? ¿de quién es ese chándal? el primer club donde jugué la Raval Calaf ahí en Santa Coloma pero madre mía he peinado ¿te hacías ese peinado para poder jugar con los niños? te imaginas en realidad mi hermana y yo yo creo que me hemos llevado el mismo peinado de pequeñas ¿sí? el pelo a tazón yo creo que las madres las madres cortaban el pelo así porque yo también lo tuve a tazón porque es o sea más cómodo no tienes que peinar pero vaya a gusto Rosa desde aquí que elija esa por favor es al lado de la de Merina no está calva pero casi encima sería Medina soy la evolución de Medina sería Medina Berta Pulladas y tú o sea sería el plan de como vamos me encanta me encanta me encanta me encanta pelocazuela total es que total desde aquí un mensaje a la rosa la comparativa me encanta la evolución de Piolín Andrea Medina a pelocazuela de Laia Alessandri me encanta fan frequillo vasco es que total parece que me han dado con un hacha aquí toma pero es de una ternura a ver la siguiente sorpresita bueno esto ya tengo los rizos no puedo con esta foto tía cuando nos la mandaron digo es monísima pero aquí soy más pequeña aquí soy mucho más pequeña aquí ya es cuando ya decidí coger el balón yo creo que tendría tres años o cuatro como mucho ay esta foto me encanta en verdad es preciosa los partidos que me echaba yo sola y en el pasillo que se ve detrás yo sola y cuando me aburría pues a mi hermana la convencía no sé cómo y partiditos ahí en el pasillo ay es monísima tía es que has visto lo que hemos enseñado al principio en tu presentación no sí esa ficha os la he tenido que pasar mis padres o mi hermana porque no la tiene nadie más pero no me ha traído recuerdos muy chulos y esa ficha la recuerdo con mucho cariño que pone más abajo pone que ese futbolista y abajo que ponía no recuerdo yo tampoco ahora mismo que la recuerdas con mucho cariño ¿por qué? porque no soy consciente mira ahí está lo que pasa que no se pone tengo aquí en el móvil mira ah creo que y también me gustaría ser dibujante 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 oye poca broma pero tengo mi lado artístico bueno 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 tráiganme una pizarra ahora mismo he hecho clases de de arte ¿qué dices? ¿en serio? sí o sea que te gusta mucho dibujar me faltó dar el paso de saltar de pintar en óleo pero sí pues mira Leire nos dejó aquí un dibujo de un perro un dibujo que como podrás comprobar es una maravilla para ponerlo en el prado Leire nos encantó por si nos estás viendo pero la verdad que tampoco es muy artístico mira que bonito lo que te dice Aldara24 la obra de arte eres tú Laia por favor te piro pues tendré que venir más a Quiro ser como para que me digan estas cosas total en la foto esa que te estábamos enseñando dices que jugabas con el balón en el pasillo o sea balón desde bien pequeña sí no sé o sea no sé cómo pasó mi padre me dice que yo creo que en esa edad me llevo mi primer partido a un estadio de fútbol al Camp Nou y que me quedé embobada y desde entonces pedía balón y no sé qué guay me parece tan guay que haya niñas y niños y lo que sea que tengan tan claro yo lo tuve claro lo que yo quería hacer con mi vida hasta que estaba a punto de poner un pie en la clase de selectividad o sea adoro que una niña tan pequeña o sea que ese moquito coja un balón y diga quiero ser muy bonita es increíble y lo de la ficha lo del documento eso te lo digo porque ahora mismo o sea yo no soy consciente de lo heavy que es que yo con 10 años escribiera eso y ahora lo haya podido cumplir o sea me pone la piel de gallina no sé es muy heavy hace 13 años que la laia de 10 años ya dijo pero además es que mira qué trayectoria increíble en el Barça en el Atlético de Madrid en el Manchester City ahí firmaba con un laia 6 digo ahí laia 6 sí no sé yo creo que de pequeña ha llevado el número 6 ay me encanta me derrito con esa historia te lo juro ay me encanta oye uno de mis viajes favoritos ¿habéis estado en Disneyland Paris? sí y hace nada tía te lo juro o sea tengo 31 años con 30 pues da igual da igual la edad podemos hacer un quedo ser como en Disneyland Paris o sea producción yo voy de no sé de qué pero voy te flipó ¿no? me encantó lo recuerdo yo creo que uno de los mejores viajes que he hecho con mi familia sin duda ¿has vuelto? después de hacerlo tan pequeñita ¿has vuelto a ir? he vuelto sí he estado dos veces pero también era pequeñita relativamente tenía 12 o 13 y guay o sea brutal es como que guay no lo pasamos es como te trae recuerdos de aquí el viaje brutal brutal como ponen esas fotos que de repente te pones delante de ellas y ¡buah! y te recuerdan a ese momento te trasladan a ese momento lo vas es brutal Maika no va a llorar hoy pero casi ay es que madre mía es que mi padre es mi padre es se llama Xavi también o sea el carter de Xavi es sus 50 años Xavi Xavi mi padre es increíble es una persona brutal yo me emociono porque no sé compartimos esa como ese hobby ¿no? por el fútbol que en verdad él jugaba baloncesto de joven pero siempre ha tenido escondido yo no sé si lo habré sacado a él esa habilidad al fútbol pero no sé compartimos muchas cosas y siempre como que me da consejos que en el momento no lo valoro pero yo soy la persona que soy gracias a mis padres y en el ámbito deportivo a mi padre 100% no sé me transmite pues esa tranquilidad que así como os la he podido transmitir yo a vosotras pues yo creo que lo he aprendido de él el trabajo sobre todo y la humildad y me encanta o sea mi padre es increíble ay que bonito ya me hicieron llorar ojo con Maica pañuelos Maica voy a llorar a la gente ya están llorando a las dos no me lo puedo creer se están riendo se ríen en producción porque Maica llora siempre ¿sí? sí eres llorona es que soy súper llorona abuelos, padres de verdad oye por favor no os queda no puede ser de verdad ya no estoy llorando ya déjame en paz yo creo que ya hemos acabado con tus momentos para momentos incalculables de visa o sea que Maica abre el yo estoy en mi mundo dale sí dale la foto porque ahora tienes que elegir una de todas las que te hemos puesto va a ser muy difícil tienes que elegir una joder es que son súper churras ay pero ha sido un momento incalculable súper bonito porque me da la sensación de que las fotos eran súper especiales para ti y eso me ha encantado además había que la gente decía fijaros en el detalle balón del Barça balón del Barça estaba equipadísima estaba hermosa full equip la gente te dice Laia pelocazuela por favor elige la del Barça Laia no tú pega la que tú quieras la que quieras que se quede ahí eh de recuerdo tuyo joder a las otras invitadas les ha costado mucho elegir sí 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 Andrea Medina que le pusieron dos veces en el chat por favor pon la tuya calva y ya de hijo para adelante las demás sí las demás hay muchas abuelas y padres muchísimos también porque quizá los padres de Marta Peronao los padres de Lola los de los de Nuria me encanta ay los de Nuria Rábano también ahí arriba es verdad a ver yo creo tengo mi decisión pero creo y voy a explicar el porqué a ver que voy a elegir mis pilares fundamentales ay la familia entera porque todo lo demás refleja un poco lo que ha sido posible con ellos entonces el que ellos aceptaran y me empujaran a que yo tuviera un balón de pequeña que me equiparan al cien por cien el que pudiera viajar el el vivir momentos aún estando fuera de casa cumpleaños como los de mi padre y sí sin duda yo creo que me quedo con esta ay me encanta la explicación pues ahí tienes y a mi hermana gemela que si no no sale aquí no parecemos tan gemelas no ahí es verdad aquí yo creo que no parecemos tanto pero aquí sí es verdad es verdad así que pues ahora pegamos tengo que pegarla está ahí ahí tienes la marca me habéis hecho hueco y todo hombre claro ahí tienes la marca con los celos hoy no está la persona del toque así que la puedes pegar como te den a ganas ole qué guapos ahí los familia ahí está la familia la familia como es el segundo apellido lópez me encanta madre mía de hecho siempre siempre me pasa pero cuando tengo que hacer alguna reserva o algo no sabes la de problema que me da el xandri estoy ya casi acostumbrada a decir sí reserva para 4 a la y a lópez y ala apañado pero bueno me estoy dando cuenta que tus padres son como xavi alexandri y Rosa López, o sea, es como... Rosa López. Rosa López. Qué contraste más brutal. Increíble. Pero tu madre es de Cataluña también, ¿no? No, mi familia por parte de mi madre son andaluces. ¡Ay, como yo! ¡Qué guay! ¿De dónde? De Sevilla, sí que es verdad que es un pueblo muy alejado. Bueno, no es ni pueblo, es una aldea, es una carretera. Sí, sí. Se llama a... Bueno, Juan Antón. Me he dicho... Como si lo conociese. Sí, te voy a decir, no lo conoces. No, o sea, yo mi padre... Está cerca del Madroño, que no sé si se lo conocieras. No, yo mi padre es de un pueblo de Sevilla que se llama Aguadulce. Mi padre... Aguadulce. Sí, Aguadulce de Sevilla, no de Almería ni... Así que... Me encanta. Mira como Andrés ha desimulado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo he puesto a Sandra y yo he dicho, voy aquí mientras hablan, me voy a levantar mi castigo. Bueno, y estamos en hora, ¿no? Para... Claro. Ah, a ver... Sabes lo que es eso, ¿no? Laia, antes de que se vaya. No, yo esto sí que no sé qué es, ¿eh? Qué guay, así podemos aprender. A ver qué es. ¿Viene nuestra? Estas fotos las puedo llevar recuerdo. Sí, claro, claro. Por supuesto. Estas fotos ahí voy a ponerlas, ahí... Dámela si quieres y las pongo aquí. Aunque esta me gustaría ponerlas en algo así. Ay, a mí me encanta. Yo he elegido la mía, ¿eh? Ahora ya no puedes. Me encanta, la verdad. Me encanta. Vamos a poner a Laia pelo así. Deja a Laia pelocazuela. Laia pelocazuela. Ha quedado así para... Laia pelo hacha y todo. Pues vamos a ir a nuestra gincana de Visa, que es el verdad o atrevimiento. ¿Has jugado alguna vez el verdad o atrevimiento, no? Sí, eso sí. Vale, pues tienes que sacar una bola y tú tienes tres comodines. Eso es. Que son, una, llamar a una compañera y te salva de responder. Simplemente con que te lo coja, ¿vale? No hace falta que esa compañera responda a lo que te salga. Luego tienes también el comodín del público, que es aficionados, que es mandarle un mensaje por redes a un aficionado o aficionada que te haya dicho, Ay, Laia, me encanta, tu voz me calma en la final de la Champions. Y luego tienes el comodín del rebote, que este tendríamos que eliminarlo porque no estamos las tres y aquí esto es un canteo. Porque es rebotarlo a una de las tres. Es rebotarlo a una de nosotras. Tres, dos hoy. No vale. Amiga. Y tú, la primera de elegir, gira la... Vale. O sea, eso son como las tres opciones que yo tengo para salvarte. Para salvarte. Una pregunta que tú no quieras responder o un reto que no quieras hacer. Vale. No los hay tan difíciles. Me encantaba de pequeña. Esto es atrevimiento, ¿no? Sí. El amarillo es atrevimiento. Y el rosa de verdad. Yo soy un rosa que te toca. Ahora lo abro, ¿no? Sí. Aquí la lees. Mira a ver que hay algunas que se abren con dificultad. Tú aprieta ahí. ¿Estas frases las elegís vosotras? No. No. No sabemos nada. No lo sabemos, tía. O sea, tenemos a Nagore. Pasante de la redacción. Nagore, Carmen, también a Marcos Merino, también. O sea, tenemos... Ya se le dio alguna recomendación. Las mejores ahí. ¡Qué mala! ¡Bicho! Enseña la última futbolista a la que has escrito por Instagram. ¡Ah, bueno! ¡Está guay! Está guay. ¡Está guay! A ver. A ver con quién se ha mensajeado la última. Bueno, yo no tengo mi móvil aquí. Ah, que no lo tenéis. Pero me acuerdo, me acuerdo. Bueno, si me lo quieren traer. Sí, si nos lo pueden hacer. Lo llevan a producir. Seguro que ya están en marcha. Y Moes Moira y entre Moira. Me pone la gente, Ona Bache, seguro. Nagore te queremos. Nagore te queremos. Nagore crack. Nagore es la compañera que nos hace... Entra. ¡Ay, Marta! O sea, es que hoy hemos cambiado la voz de la conciencia y no es Marta, es otra persona. Es Cerque. Lo voy a decir. Ahora sí. Marta, te queremos. A ver, a ver. Sí, sí, hoy. Pero dice Instagram. O sea, es por Instagram, ¿no? Sí, pone. Enseña a la última futbolista la que has escrito por Instagram. Pues a ver. Me la ha enseñado como no te estoy mintiendo. Maita, tú chequea ahí que sea verdad cuando te lo enseño. Ahora está bien, porque no sé. No, no, mira. A ver, en realidad tengo bastantes. ¿De qué os reís? Solo una. Solo una. Solo una. La última, la última. A ver, esto es una respuesta hacia mí. O sea, que yo haya escrito. Eso, sí, que tú hayas escrito. Con decirlo, vale. Con decirlo, vale. No hace falta que nos diga ni mensaje ni nada. Pero bueno, que haya ahí. Yo también quiero saber. ¿Qué otra? Pero vamos a ver, que es la última. Que no sé estas cosas que lo tiene que decir. La última es esa, vale. Sí, la última. Sí, sí, es esa. A ver, que me ha escrito o que... No, que me ha escrito... Es que tú la has escrito a ella. ¡Vaya trampa! Claro, que me lo haya escrito es esta. Vale, vale, vale. Escrito a Sandra Paños. Sandra Paños. Es que podemos decir también la otra ya. Es que la que le había escrito a ella era Eva Navarro. Eva Navarro. Entonces era como que saliera de Eva Navarro arriba. Pero me ha puesto el típico mensaje que siempre me pone. La aburrida. Que nos llamamos Flor. Y siempre que veo una foto que me gusta mía de lo que sea, que subo esta story, siempre le pone Florecilla. Pero esto, ¿quién has dicho? Eva Navarro. Eva Navarro. Eva Navarro. Ojito, Sandra. Oh, uy, oh, vaya. Oh, 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 oh. Es que claro, ahora está la época de... Sí, tenía muchísimas, ¿eh? O sea, lo tengo que decir que no era... No era, no era. Pero claro, como tenía el mensaje de Eva. Eva y luego tenía la contestación de Paños. De hecho, tenía Relevo, Eva y tenía primera fila. Bueno, ya cogeré yo, ¿eh? Oye, esto ha estado guay, ¿eh? El de Instagram. No lo sabía salir. O sea, cogéis una cada una, ¿no? Sí. Me ha tocado, verdad. Me ha tocado atrevimiento, ¿eh? O sea, verdad. ¿Has hecho fruto de dónde? O sea, es que esto... ¿Qué? ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho fruto de los nervios? Uf. Estoy pensando, pero es que... Vale, vale. Sí, lo de acuerdo. Ya sé, sí, vale. Ya sé cuál... Bueno, a mí me pasó en este programa que fruto de los nervios, si lo está poniendo la gente, pues eso. Claro. Que dije que mi crás era Mápli León. Fue un desliz. Y le mandó un audio. Y le mandé un audio, o sea, ya... No te creo. Jamás lo hubiese dicho... Y bueno, pues eso. Teníamos a Lola aquí, ¿sabes? Bueno, es que Lola te empuja hasta tirarte por un puente, como dice Medina. Es que es increíble, pero es que me embaucó, tía. Y me hizo soltarlo. Era, ¿quién es tu crás, Maika? Y Maika, pensando tal, y dice Lola de repente, Mappi. Y dice ella, ah, bueno, claro. No, dice hombre, claro. Hombre, claro. A ver. Y luego, claro, le mandamos mensajes a Mappi. Así que eso es lo único vergonzoso que podía hacer. Amarillo. Uy, por favor. Me tiro aquí como si se fuese a acabar el mundo. Amarillo es... Verde, atrevimiento. Atrevimiento. Oh, oh. Cántale. Cántale a la persona de tu derecha una canción romántica acapella. Ay, por favor. Ole, acapella. Hoy me has cantado reggaetón en el coche, así que cántame. Claro, a mí me viene el reggaetón a la cabeza. Ya, bueno, reggaetón, a mí me viene canciones románticas, no sé. Ostras, canciones románticas. A ver que nos den alguna recomendación de canciones. Ay, es que yo canciones románticas... Habéis dicho antes Pablo López, tiene alguna, ¿no? Ya, Pablo López, decidme, me tenéis que dar... Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Me encanta como... Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Ya, por favor. Oye, buena voz, ¿eh? Basta ya. Encima ha puesto así la entonación de... Esto no me gusta. ¿Cambiará Maika de Crash con esto? Pues ojo, ¿eh? La he querido enamorar. Bueno, vamos a sacar una bola y vamos a llamar a Sandra. ¿Hacemos jugar a Sandra? Sí, lo voy a llamar. Pero que la llame Laia, que ya tienen feeling después de la final de Chamba. Saco la bola, ¿eh? Le das el móvil a Laia, que la llame y él le haga la prueba. Porque ya no está viéndola, ¿eh? Es que no ha puesto nada más. Yo flipo. Es su programa, por favor, tía. O sea, tiene que verlo. Mañana es el cumpleaños de MAPI. Ni que fuese su... Mañana es el cumpleaños de MAPI. No sé, tía. Yo tampoco lo sé. Ayer fue el de Ona, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Y el de Lola, el día de hoy. Es verdad, también. Vale. Estamos llamando, ¿eh? Ante ayer. Ante ayer. Sí, ante ayer, sí. Acércate un poco al micro. Sí, ahí. Qué pájaro, no coger teléfono. No nos coge. Estará con un gin-toni... Mañana 13, cumpleaños de MAPI. Vale. Genial. ¿Cómo sale? Y hoy el de Olga. ¿Olga? ¿Olga Carmona? Buzón Movistar. ¡Uy, qué mala persona! Uy, que casi íbamos el número de Sandra. Ojalá, te imaginas. Venga, pues saca tú. Saca tú. O yo. Que yo ya... Ah, no. Laia. Laia. Sí, sí. Pues nada. Venga. Empieza por seis. Pero tengo que volver a sacar otra. Sí, sí. Esta es que era para Sandra. De hecho, era de una entrevista. Vale. Era periodística. Hoy es el de Olga Carmona. Pues felicidades a Olga Carmona. Ah, hoy es de Olga. Sí, eso están diciendo. ¿Ah, sí? Porque no está Sandra. Está de vacaciones. Verdad, verdad. A ver... Ah, verdad. Por favor, que le salga una pregunta interesante. Madre mía, ha roto esta la bola. Que está fuertísima, eh. Por favor, por favor, que le salga algo interesante. Como te gusta, eh. Sí. ¿A qué compañera tuya no le contarías un secreto? Pero tiene que ser compañera... Bueno, compañera en general, no del Citi, ¿no? O sí, del Citi. Bueno, en general. La que quieras. Una que se vaya mucho de la lengua. Uf. A ver. Déjame que piense un poco. Sí, 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 sí. Eh... Creo. Pero no porque lo haga a propósito, pero creo que a Leila. ¿Sí? Es que es tan... Ella está tan a su mundo, tan a su bola, que no se entera ni de lo que cuenta, ni de lo que no cuenta. Yo creo que a Leila, venga. A Leila. Mira, había gente diciendo... Leila. Llama a Leila, Leila. Ya vi a Leila, sí, sí, sí. La gente se lo esperaba, eh. Oye, que me toca a mí. Bueno, sacame una bola ya tú. Venga, toma la bola. Y yo me cojo ya la mía para después. Mira nada, cómo me ha cogido... O sea, me ha dado mi atrevimiento porque... Pero porque ha salido el primero. Venga. Y ya terminamos. Dos rondas cada una. O sea, ¿por qué se me meten a mí estas cosas tan...? A ver. Lee un mensaje que le hayas mandado a una futbolista en modo fan. Es que no sé quién le he mandado. Es que claro, en modo fan. Es que claro, en modo fan. Tú le escribes a las futbolistas en modo fan. No, le... O sea, llevo mucho tiempo sin escribir. Ja, 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 Mappi. Es que la gente, claro, viene a muerte a por ti. Estoy buscando a ver en modo fan. ¿Qué? A ver quién será. ¿Qué tiene? ¿Quién? ¡Ay, no te puedo creer! ¡No te puedo creer! Que lo enseñe. ¡No te puedo creer! Bueno, 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 bueno. Por favor, di... ¿Qué nombre pone ahí? Ese es el último, ¿no? Pero se puede leer. Está llenando de la risa. Está llamándome Sandra. A ver. No, ahora cuélgale. Venga. No, con nombre. O sea, prefiero que diga el nombre a que lea el mensaje. O el mensaje es... O puedes leer ambas cosas. O no. En realidad, o sea, le mando un sticker. ¿Qué sticker? Un sticker de corazón. Un sticker de corazón. Ahí lo dejamos, cariños. De corazón. Ahí lo dejamos, cariños. Lamentable digestión de mi vida. No puedo abrirla. Ábrame la laña. Ay, Sandra. Siempre igual no puedo abrirla. Me voy a llamar a Sandra rápido, ¿vale? Venga. ¿Te gusta? Como esté borracha, le cuelgo. Aviso, ¿eh? A mí estudias también un montón. Tiene que sacar su última bola. Claro, me coge. Pero bueno, esta persona... Pero ponle manos libres. Están manos libres, tía. Ya no la llames más. Me encanta cómo has hecho de madre. Pero ¿quién se ha creído? ¿Pero quién se ha creído para cogérnoslo? ¿Recuerdas un error que hayas cometido con el que te haya sido molesta a la cama? A ver. Un error. Un error. Molesta. Pues a ver, sí. Pues seguro que por algo del trabajo, fijo. De haber dicho algo en antena que no tal o... Pero algún error con el que te haya sido molesta. Pues entre eso y liarme con un tío que seguro que me te arrepientes y te vas a la cama en plan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho? ¿Estás borracha? ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Quién eres? Beti. ¿Pero qué? ¿Es Sandra Cárcel? Es Sandra Cárcel, de verdad. Hombre, es que vamos a ver. Está llamando a mi amiga, pues lo cojo yo. No se puede. Es que no se puede. Son cosas de trabajo. Son cosas de trabajo. Sandra, algún día tú y yo nos iremos a reconciliarnos, a tomarnos un café, porque entiendo que soy tu persona non grata. No, no. No te preocupes, que la que es más ingrata es Sandra. Toma, toma. Es su mejor amiga. Contesto, chat. Es su mejor amiga la que está hablando. Sí, sí, sí. Nos queremos. Esto es muy pesada. ¡Hala, adiós! Bueno, sí, venga, chao. Bueno, un besito. Cárcel, próxima invitada, café con Mappy. Oye, estamos ya llegando al final. Pero ¿por qué hay bolas aquí? Encima, ahora se han quedado ahí como... Sí, que no. Madre mía. Y tenemos esto para ti. Que es nuestro diario de Quiero ser Como. Me encantan estos diarios. Tenía yo de pequeña razón. ¿Sí tenías? Pues queremos que en este diario... Coge el boli. Que habrá ahí en el baúl. En el baúl. En este diario queremos que nos dejes un mensaje. Nosotras no lo vamos a leer hasta el final de la temporada. Cuando tengamos todos los mensajes aquí, los leeremos todos. ¿Qué significa hasta el final de temporada? Cuando terminemos la temporada de nuestro programa, que termina ahora a finales de junio. Y cada una nos ha dejado un mensaje que le escribe a su yo de 12 años. O sea, ¿qué le dirías a Laia que tenía 12 años y no sabía que hoy iba a estar en el City? Y que... Pensaba que era un mensaje para vosotras. No, no. De hecho, puedes ver los del resto. Eso nos lo mandas luego por WhatsApp. No nos digas nada, ¿eh? Que no podemos verlo. No, no, ya lo sé. Que sea secreto y que sea para escribirle a tuyo, que tiene 12 años. Y mientras que... ¿Es bonito? Sí. Ay, tengo mucha ganas de verlo algún día. Os recordamos, Chad, que aguantáis un poquito porque... Bueno, tenéis que aguantar un poquito porque tenemos un concurso con una cosa que nos ha traído de regalo Laia y que os va a molar muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Hombre, vais a flipar. Yo creo que un día de esto voy a mañar el concurso este porque... Escribo, ¿no? Entonces... Sí. Déjanos el mensaje que tú quieras. Dice la gente, yo el día que lean esos mensajes voy a ser lágrimas total. Totalmente, ¿eh? Total, ese día será de llorera. Ya sabemos quién va al cajón, al cajón. Al baúl la semana que viene. Hombre, Sandra va al baúl la semana que viene por no cogerme el teléfono y encima aquí ponerme... O sea, me ha puesto, no sé, manos libres... Me he preguntado muchas veces, la voy a molestar mientras escribe, pero Laia, te han preguntado muchas veces si conocías la teoría del 2. Pues estabas enterada antes de la final de la Champions. Sí, estaba un poco enterada, sí. Se cumplió. ¿Ves que estaban diciendo antes? La teoría del 3 con Ona y la teoría del 4 con Laia. O sea, estaban ya, vamos... Traigan a la Suiza del Barça por nosotras, que vinieran todas las futbolistas de la Liga F, de toda la temporada... Cuando arranquemos otra vez pues intentaremos traer a todas. La Suiza, es Ana... No. Senno Gorcevic, ¿no? Senno Gorcevic, ¿no? Digo Ana Mari, digo, a ver si va a ser... O Fridolina Rozo. No, es sueca. Sueca, ¿ves? Siempre me confundo entre Suiza y Suecia. Que diga la llave a quien deberíais... Alguna del Real Madrid. Ojo, pues eso... Ojalá. Vamos a empezar a tomarlo de referencia de que el invitado que venga, o sea, la invitada que venga, que se lo diga... Le pasa el relevo. ¡Guau! ¡Qué bien visto! ¡Qué bien visto! ¡Qué bien visto! Y le va a hacer relevo a otra persona. Mappi debe de venir. Vale, id todos al Instagram de Mappi cuando acabemos y ponedle tienes que ir aquí a ser como... Tienes que ir aquí a ser como... Mappi, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir a ONA. También. Queremos a ONA aquí también. Si es que las queremos... Ay, ONA, es verdad. Pero no sabéis lo difícil que es. Las futbolistas tienen muy poco tiempo libre. He hecho, ve, te pone uno. O sea, Mappi, Mike... Alexia, joe. Bueno, Lucía García también. Lucía García. Lucía García es lo más. O sea, que también hay un temporadón en el United. Mappi de vacaciones con su amiga, en mi caso. Ingrid. Pina. Que la traiga Ingrid. Joder, es que hay muchísimos nombres y traeríamos a... Atenea, a Patri. Es que, me encantaría tanto hablar con todas ellas. Podríamos hacer un especial con un montón de futbolistas. Bueno, vamos a ir... Lo que vamos a ir diciendo es el... Mira toda la gente. Las respuestas, porque como está la gente motivada ahí... Mira, mira, mira. Increíble, eh. Nunca nos habían puesto tanto. Torrejón, Alexia, Frido, Mappi, Engen, Misa, Aitana, Merel... Oye, la gente... Vero Boquete ha estado en relevo hace unos días hablando en el vestuario con Quique Peinado y... Genial. Es que habla siempre súper bien. Vero, cada vez que abre la boca, sube el pan. Que Andrea, vamos a decir la pregunta para el concurso y así la gente me va pensando para que tenga claro su respuesta. Dísela. A ver, tenemos un concurso en el que tenéis que decir qué te inspira Laia Alexandri, que a mí me ha inspirado una paz increíble y por qué. O sea, pues me inspira esto y por algo. Y la respuesta más original será la que se lleve ese regalo que son... ¿Qué es el regalo? Dilo tú. ¿Qué es el regalo? Dilo tú. Mis últimas botas de esta temporada. Vamos a regalar las botas de Laia Alexandri de esta temporada. Las últimas. ¿Qué ha utilizado ella? Una letra pequeña. No aseguramos que yo la robe antes de con la manden y me la llevo a mi casa. ¿Las vas a firmar? ¿Para quien le toque? ¿Las puedes firmar? Sí, sí. Lo que ellos quieran. Vale, si el ganador las quiere, ¿qué talla usas? La gente ya aquí... 39, creo. 39. Uf, qué buen pie, tía. Un 39. Y tengo un 36. Oye, yo un 40. Es que mide 1,70. Es que tú mides 1,60. Claro, chica. Qué desprecio me has dicho eso. Tu sticker para que no se lo cegues. Cómo mola esa foto. Me gusta. Qué bien te queda, hija, la camiseta. Sí, la verdad es que te sienta muy bien. Sí, sí, sí. Te queda súper guay. Tú ponlo hoy torcido como quieras. Hoy lo puedes poner donde quieras y torcido que no está Sandra. Yo creo que me voy a poner... Maldad. Junto a mí. Ay, qué guay. Puedes ponerlo encima. O sea, quiero decir, van a terminar pidiendo jugadoras que... Es que estaba la marca de su guante small y le puse... Ah. A ver, ¿y qué nos contáis? A ver, a ver, a ver. Parecía tímida, pero todo lo contrario. Qué chica más mona, pura luz. Me inspira responsabilidad y motivación al no dejar de... Me inspira a mejorar el inglés y su gran paseo por el fútbol por último en Valencia. Laia me inspira paz, seguridad y confianza. Qué bonito. La humildad y la capacidad de trabajo y de sacrificio. Así está bien, ¿no? Sí, sí. Puedes pegarlo encima, o sea, cero preocupación. Se van a tener que pegar todas encima. Me inspira muchísimo esfuerzo y crecimiento porque no... Oh, qué guay. Hablar inglés también. Toma. Y para firmarlo también. Oye, qué chula queda, ¿eh? Sí, sí. Qué guay. Joder, queda súper guay. Estoy en formación. Es que además yo creo... Yo creo... Es que la molestia resalta un montón. Eres un poco la favorita porque yo creo que tienes la cabeza más grande que ver tapujadas. O sea... Es que tengo un cabezón aquí. No, no, no. Pero yo creo que la foto está en modo zoom, entonces parece la favorita. No, es que está en modo real. O sea, está en tamaño real. Me gustan mucho los edits de los stickers. Mola muchísimo. Luego te lo pasamos. ¿Te gusta? Te lo pasamos. Ahora, firmánoslo ahí. Que nos están poniendo un montón de cosas. Maica, ayúdame. Oye, que no puedo. Me inspira siempre que tenga mucha ilusión y su manera de hacer las cosas. Acabo de empezar a jugar y es una gran referente. Me inspira los valores del deporte. Que siempre... Uy, es que no se me ha ido. Me inspira ambición porque siempre tiene ganas de más y tiene las ideas muy claras. Además, nunca para de creer. Me transmite superación pese a las lesiones. Dificultades ha logrado su sueño de ser futbolista. Madre, cómo también me sabe. Me inspira porque se propone metas y las intenta cumplir. Oye, ¿cuántas cosas? Me inspira la humildad, la cercanía a los valores del deporte que transmite. Estando de finales en la universidad y en una épica difícil. Ella me ha transmitido tranquilidad, joder. Es que no me deja tiempo ni el amor por su familia y la cercanía que demuestra y lo gran amiga que seguro que es. Me inspira perseverancia para poder conseguir mis sueños a donde sea. Hay que buscar siempre lo que soñamos. Qué bonito. Mi padre a mí me inspira aire porque si no... Es que qué joder es eso. Me inspira no tener prisa en la vida. Tomarse cada etapa de la vida con ambición y tranquilidad. Ya tenemos ganadora. Ya tenemos ganadora. Es ganadora. Ganadora o ganador. Vamos a desvelar el mensaje y el nombre de la ganadora. Me inspira sueños porque al final una joven que sale de casa pero que demuestra que aunque todos nos cuestionemos a nosotros mismos en algún momento de nuestra vida no ha perdido de vista quién es. Se propone retos constantemente y no para de evolucionar. Y lo ha escrito Estefanía 93 B. Eres la ganadora, Estefanía. Manifiéstate por ahí a ver si las quieres firmadas o no porque ha dicho Laia que tú eliges si las quieres firmadas. No gané nada que Laia me mande un saludo por aquí para guardarlo. Te amo, Laia. Ay, qué mensajes. ¿Dónde está Estefanía? Yo la quiero entrevistar en un futuro. Enhorabuena a la ganadora. A ver, bravo Estefanía. Laia en la Queens. O sea, en la Queens. Bueno, Laia todavía tiene 23 años jugando en el Manchester City. Todavía le queda bastante. ¿Dónde está Estefanía? Por favor, que dé señales de vida para decirnos si la quiere firmadas o no las botas. Por favor, Estefanía. Solo pido un saludo para mi padre. Alecia Putellas. Ay, ahí está. Estefanía no 23. Las botas de Citi a Sevilla. ¡Olé! Encima Sevilla. Sevilla. Como tu madre. O sea, la familia de tu madre. Qué guay. Pues mira, pues relevo te las va a hacer llegar. Las botas firmadas de Laia Alexandri. Vaya regalazo, chaval. ¡Oh! Venga, vente aquí a la camada y despedimos aquí las tres. Venga, voy para allá. Polín, cuánta gente ha habido hoy, ¿eh? Ah, el cojín, claro. Sí, claro. Porecita Sandra. ¿Cuántos bártulos tenemos? ¿Te lo has pasado bien, Laia? Muy bien. ¿Has estado a gusto y contenta? Sí, los ratos son diferentes y chulos, así que gracias a vosotras también. No, gracias a ti por venir. ¿Dónde está Sandra? ¿La has perdido? Pero sí. ¿Dónde está Sandra? Es muy gracioso. Pero si estaba la foto aquí, ¿qué has hecho con ella? Bueno, vaya cuadro para terminar. Espera, que creo que está por aquí. Las chichetas están aquí. ¿Alguien ha visto dónde está Sandra? Ah, está ahí. Bueno, es que esto, somos un meme, tío. Somos un meme. Yo buscando a Sandra por el cojo. ¿Dónde está Sandra? Que muchas gracias a ti por venir, porque sabemos las agendas que tenéis. Sí. Y hoy además era un día importante y nos ha encantado tenerte con nosotras. Y además, que no me digáis que si el día ha sido rarillo, por ciertas cosas, no nos ha alegrado un poco y nos ha dado tranquilidad la idea de Sandra. Porque de verdad, a mí se me ha olvidado todo ya. De verdad, sí. Así que corazones para Laia en el chat y corazones para Visa también que hace posible este programa y que tengamos a jugadoras de la talla de Laia que están aquí con nosotros. Toma corazones para Laia. Venga, ahí corazones somos. Todas corazones para Laia, toma. Te queremos. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene. A ver a quién traemos la semana que viene porque cada vez es más difícil superarse. Así que... Sorpresitas. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.